Buenas a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Ramiro, bienvenido. Bienvenido. Estoy viendo cómo me estoy viendo a cámara. ¿Te puedes mirar acá o me puedes mirar a mí? Se me nota la colita. Además, voy a hacer algo que no hago nunca. Voy a estar con el pelo suelto. Así hacemos algo diferente. No somos caretas como la televisión que hay. Son dos caretas. Va mucho la televisión. No le dije a mi mamá que iba a estar acá. Entonces, pues mi mamá si no me rompe. Si se hago así en televisión, mi mamá me dice, ¿cómo vas a ir con el pelo así? Cuando me vea, me va a putear. Bueno, no le pegues tanto a la televisión que estás abonado a la tele. Te invitan mucho. No, no. Soy muy agradecido y defiendo mucho la libertad de expresión. Y me encanta ir a lugares donde piensan diferente a mí. ¿Tenés 39 años? ¿Te echabas un poquito? Tengo una remera de cómics. ¿Eso quiere decir que sos un poco más joven? Eso quiere decir que me estoy haciendo un joven y me sigo 39 que es como un pelotudo. ¿Sos licenciado en Mercado de Capitales de la USAL? Yo no conocía que existía esa carrera. El nombre es Mercado de Capitales. El contenido es Finanzas. Ok. Perfecto. Es como más economía pero enfocada en finanzas. Exactamente. Tenés finanzas creo que ahora en San Andrés y finanzas en la UADE y en El Salvador. Son las tres universidades donde se dicta la carrera de finanzas que es economía enfocada en finanzas. Los dos primeros años son lo mismo que economía. Los segundos dos años están más enfocados. Hiciste una maestría en negocios en la Universidad de San Andrés, una maestría en política pública en Ditela. Tu familia tiene una larga tradición en Mercado de Capitales de Argentina. Fui mucho en la universidad porque siempre pensé que ahí podía conocer chicas y después me daba cuenta que las chicas a los malos alumnos no le dan bola. No. Entonces no es la técnica. Fracasaste. Fracasé, fracasé, soy chico, soltero. Tu familia tiene una larga tradición en Mercado de Capitales. O sea, vos aparte seguís mucho la tradición por una parte y por una parte la giraste porque después te transformaste como una especie de youtuber financiero que es un poco lo que decís vos. Empezaste a hacer contenido como Educación Financiera en 2017. No me chumé. No, lo estoy viendo. No me chumé que te adelantás a lo que te iba a preguntar. Te pregunto y aprovecho esto para preguntarte cómo está tu viejo que sé que está... Ya está, ya está bien. Ya está en una clínica de rehabilitación para mover el cuerpo, más tengo que hablarlo. Lo llamé hace un rato, ya habla por teléfono, ya... Fue un mes muy difícil, Julio. O sea, primero me agarré en neumonía y después en neumonía estuve 25, 26 días en Estados Unidos en un hospital. Mi papá estuvo 15 días entubado, 10 días desentubado pero totalmente perdido. Claro. O sea que fueron días largos. La particularidad es que estaba en otro país. Son cosas que pueden pasar. O sea, justo le pasó arriba de un avión y... Una experiencia... Tengo un montón para hablar del tema. Porque imagínate que estuve 25 días conociendo el sistema de salud de Estados Unidos por adentro. Sí. O sea, adentro de un hospital, por ejemplo. Rápido, cuento algunos detalles que me llamaron la atención. Por ejemplo, en Argentina la terapia intensiva es como muy reservada. En Estados Unidos la terapia intensiva es abierta. O sea, vos entras y salís todas las que querés. Porque ellos consideran que tiene que estar la familia más cerca. O sea, estuve horas y horas... ¿Él tiene seguro? Hubo un quilombo con eso. Mejor que... Hasta que no regrese el seguro mejor hablemos de eso. Ok, listo. Si no voy a tener que... Porque el comentario es que es muy cara la salud en Estados Unidos. Es muy cara. No digo lo que costó todo porque... O sea, no quiero generar todo un debate sobre eso porque... Un escándalo. Cientos de miles de dólares. Por suerte, mi papá había sacado seguro. Perfecto. Me pasó también. Tuve una experiencia. ¿Has estado vacaciones ahí? Estaba tomándose un avión de Las Vegas a Miami. Mirá. Y tuve una aterrizada de emergencia en Dallas. Mirá. Y te digo cuestiones que también estuve muchos días en terapia intensiva viviendo a otra gente que está en terapia intensiva. Sí. Lo que también te choquea mucho. Porque conoces historias de vida en un momento difícil. O sea, mi papá estuvo muy cerca de perder la vida en varias oportunidades en estos días. Y... Y capaz veías cómo entraba gente de accidentes. Eh... Gente que no... Todas historias heavy. Gente joven. Un chico que sabía... Parece una tontería lo que voy a decir. Pero me parece que... Vieron que en Estados Unidos se estira mucho de eso que ahora se estira en Argentina de tirar el... Como el tobogán de agua. Pero no que es tobogán. Que te pones la tela y tiras el agua y te re... Sí. El rebalador de agua para la pileta. ¿Se puso un palo con eso? Se pegó un palo. Quedó hecho mierda el pibe. Estaba toda la familia, todos los amigos. Mirá. Tipo yankee, viste. Sí, sí. Que eran todos los del equipo fútbol americano. Toda visitando. Mi hermano me decía ese para mí es el entrenador. Por giladas. Sí, claro. Dejá de ver películas de fútbol de yankees y... Pero te moviliza mucho estar en una situación así. Y empiezas a restablecer tus problemas en otro nivel también. Bueno, escribiste... Me alegro que esté bien primero, antes que nada. Que nosotros lo charlamos la última vez. No lo estás viendo ahora en vivo, pero seguramente después lo voy a haber grabado. Escribiste un libro que se llama Hablemos de Guita, donde das consejos y recomendaciones para invertir. Fuiste como... Sos como uno de los divulgadores antes del boom total de YouTube. En un momento donde tal vez no era tan normal de finanzas e inversión. Como para que la gente acceda fácilmente a invertir su plata, su dinero. Sí. Para generar como una especie de cultura en torno al cuidado de la Guita en un país como el nuestro. Que tiene una inflación altísima. La gente intenta buscar cómo refugiar su valor. El dólar es una de las cosas en las que la gente lo busca tradicionalmente. Pero hay mecanismos más inteligentes. Para hacerlo de alguna manera. Exacto. O sea, primero desarrollé un modelo de negocios a través de una empresa que desarrollamos con mi familia. Que es Bullmarket. Y bueno, ya... ¿Vos tenés hermano? Porque hablaste de un hermano recién. Tengo tres hermanos. Tres hermanos. Sí, sí. Y desarrollamos un modelo de negocios basado en una plataforma digital para inversiones. Sí. Después empezó todo lo de los fintechs, todo. Pero bueno, o sea, era para que pueda invertir cualquiera en la plataforma. Y encontré una posibilidad de armar un canal de YouTube para... Divulgar. Utilizarlo. Divulgar y vender mi producto. Obvio. Claramente yo mi canal lo digo continuamente. O sea, yo no gano como YouTuber. Yo gano como Locker de Bolsa. Entonces invito a todos. ¿Entró plata por los videos de YouTube? Sí, me entra plata, me entra plata. Pero no hace un... No, me hace la diferencia a mi situación económica, no me hace la diferencia. Y a partir de ahí empezó a llegar mucha gente al mercado en general. Claro. No solo a mi broker, también a otros brokers, lo que me puso muy contento. Crecieron todos. Sí, o sea, no quiero decir que fue por mí. Encontré la herramienta. O sea, lo hubiera hecho otro. Yo fui uno de los primeros. Y capaz de quemarle que se... Que se golpea y hace ruido mientras me saca el reloj. Fui el que más logré. Entonces, o sea, generó cierto ruido. Y más, yo siendo broker, que también llamó la atención. ¿Vos sabés que yo, mi apellido... El apellido de mi vieja es Marra. O sea, que no sé si en algún lado somos parientes. Sí, boludo. Es verdad, boludo. Mi vieja es Paula Marra. No sé si somos... Mi familia es Siderno Marina, que es el sur de Italia. Yo ya te había conocido a vos en otra oportunidad y nunca te pregunté de eso, es verdad. Me había olvidado. Este... Lo vi y vi que... ¿Cuándo nos conocimos nosotros? Nos conocimos en otra oportunidad, pasa que ir a algo para vos. No, no. Yo creo que hay una situación en donde lo vimos hoy. Ya está, no te preocupes. No, no, no. Me vas a hacer poner mal. Después fuera de cámara te voy a preguntar. No, no. Mi vieja me dice, pregúntale el viejo qué hace. ¿De dónde viene la familia? Porque yo quiero saber. La familia de mi vieja son todos médicos. Mi abuelo era médico. Una familia de mi hija estaba. ¿De dónde son? De Buenos Aires. De Buenos Aires y parte de mi familia, pero por el otro lado, por el lado de su madre. Madriaga. Y vos viste que hay un Luciano Marra que vende zapatos. Ese sí nos está robando el apellido. Ese sí. Hay uno que tiene transportes. Y te trapo vos volvés loco. Mandan fotos todo el tiempo. Marra. Y había un jugador de fútbol que jugaba en argentino. Yo lo que llamaba Marra. No sabía eso. Búscalo. No sabía. En argentino jugaba. Como dijiste que son argentinos. Sí. Lo único que comparto con Alberto. Siempre digo lo mismo. Sí. Es el club de fútbol. Bueno, fuiste candidato a senador en Cava y el gran salto tuyo a la política tal vez fue el 2021. Encabezaste la lista de legisladores de mi ley. Exactamente. De la libertad avanza. Exactamente. Hábleme un toque de tu trayectoria. Sí. Vayamos un poco para atrás. Vayamos un poco para atrás. ¿Vos alguna vez te pensaste o te esperabas que ibas a terminar siendo político? Todo el día. Ah, siempre tenías vocación intacta. ¿Vos sos de acá de Capital? ¿Cómo? ¿Sos de Capital? Sí. Coblam, Begrano. Desde 1989. Cuando vi pasar el Menem Móvil por la esquina de mi casa. ¿Te enamoró Menem? El Menem Móvil. Me enamoró Menem y me enamoró la transformación que hizo Menem. ¿Cuál era tu mirada del gobierno de Menem en esa época? ¿Mi mirada del gobierno de Menem? ¿Te pedías que el cambio entre la Argentina está donde costaba tener un teléfono? Yo cuando tenía siete años estaba en primer grado. En primer grado tenés la primera particularidad que te dan plata pero no para el kiosco. Te dan plata para que administres. Para comprarte con el recreo. Una cosa es estar yendo, no sé, estaba en la playa. Cuando tenía seis años me dan para comprar un helado y vas con la plata y compras el helado. Pero cuando vos vas al colegio por primera vez te dan plata para administrar. Comprar un alfajón en el recreo. Exactamente. Y mi papá que es también una persona que valora mucho la educación financiera, contador. Me hacía todo un tema de eso. Me daba educación entre eso. Y yo recuerdo de haber ido en 1989 con diez australes al colegio. Compramos un alfajor y una coca al mediodía, al mediodía al recreo. Y recuerdo la sensación de lo que era que un compañero lo verlo con cien australes. Y que no me puedo olvidar. Solaris se llamaba mi compañero. Y yo dije, wow, cuánta plata tiene este. Tiene cien australes. Y a las dos semanas yo tenía cien australes. ¿Se entiende? O sea, es como que a un chico le dan cien pesos para ir al colegio en primer grado. Sí. Y mira que un compañero tiene mil pesos. Wow, tiene mil pesos. Y enseguida tenía yo los mil pesos. ¿Por qué? ¿Porque te lo daban tus viejos? No, porque había inflación. Ah, por la población. O sea, yo sentí esa hiperinflación. Me la recuerdo como niño. Y después también, en 1989, mi papá compró un terreno y empezó a construir mi casa. La que viví yo después el resto de mi vida. ¿También en Belgrano? ¿Por ahí? En Belgrano, Coglam. Cerca de Balvin y Monroe. No digo la dirección porque tengo miedo de que vayan kirchneristas y piqueteros a hacer un piquete. ¿Pero te han agredido? ¿Tampoco que te agredan? No. No. Pero por las dudas, no. Por ellos. Si lo recomiendo con ellos, me la banco. Soy muy peleador yo. Me peleaba mucho. La adolescente me agarraba mucho a Pini. Mirá. Ahora no tanto, viste. Está más grande. No podés hacer algo de eso. Pero si me invitan a pelear, me cuesta. Yo soy como el de Volver al Futuro, viste. Que le decían gallina y... Y el volumen de rabiaje. O sea, vos me decís tres veces cagón y uno me dice cagón, cagón, cagón. Cagaron. Es mi punto débil. Estoy diciendo debilidades. ¿Te meterías adentro de un ring de box, por ejemplo? ¿Con algún otro legislador de la legislatura? ¿Un ring de box? Sí, por supuesto. ¿Con quién te meterías de la legislatura en un ring de box? Con Eugenio, que también es legislador y es amigo mío. ¿Casieles? Sí, sí. Lo cagaría trompadas. ¿Ah, sí? Sí, tengo ganas. Fuiste lo políticamente correcto. Te estás cuidando. No, el resto. Cualquiera. Cualquiera legislatura, el Congreso Nacional, piquetero, que quiera subir un ring y que sea equitativo. O sea... Que no te pongan con un asesino general. El Iboni quiere pelear conmigo. Me invita a pelear. El líder piquetero. Sí, me invitó a pelear varias veces y me da un toque de bronca. Porque mide dos metros. Le dicen chiquito, mide dos metros. Claro. Y lo peor de todo es que... Si me invita a pelear, yo tengo que pelear. No me puedo robar con un piquetero. Porque si no se va a creer que es el dueño de la calle. Claro. El tema es que... Es grandote. ¿Vos cuánto me dices? 1 a 94. O sea, vos estás para pelear con... Te voy a llamar a vos para pelear con Peligoni. Me llamás y... Yo no puedo porque yo con artes marciales no puedo pelear en la calle. Me estás cargando y para qué haces artes marciales. Y para hacer artes marciales. Para pelear entre un pelear. No, ya se haría artes marciales y no me pararía nadie. No, no. Yo no podría hacerte marciales porque me daría motivo para pelearme. No te controlarías. No me controlarías. No sé. En la legislatura no hay alguien en particular que me pelearía. Pero cualquiera que quita pelear, peleamos. Siempre sabías que querías dedicarte a esto. Pásame en el móvil. Te empieza a levantar un poco esta gana de meterte en política además. En tu casa se discutía de política. Se habla de política, ¿no? Se discute. Se discute de política. Lo que pasa es que pensamos todos igual. Entonces no es tan divertido. Pero son todos tan... Vos sos un personaje muy difícil de entrevistar. Yo no... Es la primera vez que charlamos. No, no es la primera vez que charlamos. No te acordás de mí, boludo. Vas a 2.20. No lo sigas diciendo, boludo. Y la subo con vos. Es la segunda vez que charlas. Es la primera vez que me entrevistás, ¿no? La primera vez que entreviste. Vos vas a 2.20. Sos difícil de encasillar. ¿Tus hermanos, tu viejo, son iguales? O sea, la discusión en la casa termina con todo levantándose. No, porque pensamos que somos todos iguales. Somos todos liberales. Todos piensan parecido. Claro, no. Por política no nos peleamos. Pero por otra cosa, me imagino que sí. Si no te discutes con tus hermanos es irreal. Pasa que yo trabajo hace... Ya dijiste mi edad. Trabajo hace 22 años con mis hermanos. Yo con mis hermanos no peleo. No es familiar. No peleamos con mis... Ahora con yo y mis hermanos no me peleo. O sea, porque no sé. Compartimos tanto tiempo juntos que no... No tengo peleas con mis hermanos. O sea, nunca en mi casa tengo esa suerte. Ninguno de mis hermanos y ninguno de mis padres, entre todos nosotros, nos dejamos de hablar. Nunca nos dejamos de hablar. Yo no hablo más con vos. 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 Para putearnos, sí. O sea... O sea, capaz le digo pelotudo, forro... Andate... Todo eso, sí. Pero no, no, no. No tengo un conflicto. Capaz porque nos fue bien. Capaz porque nos fue bien. Vamos a la legislatura. La discusión política en la legislatura... Acá la entrevistó a Ophelia. Sentaba en el mismo gobierno que vos. Que es compañera, aparte de legislatura. Comparte congreso. Compañera, sí. Y me dijo que estaba un poco frustrado. El legislador de LLA es la libertad avanza. Sí. Que preguntan en el chat. Me dijo ya que se frustraba mucho en la legislatura. Porque sentía que no podía hacer tanto. Vos te da la misma sensación. ¿Es frustrante el trabajo legislativo o no? Bueno, capaz. O sea, depende de las expectativas que cada uno tiene. Yo sabía... Tenía conocimiento de lo que era la legislatura. Y sabía hasta dónde podía llegar. Entiendo que si entro a un... A la legislatura. Lo primero que hago es contar los votos. Me dan los votos para sacar a mi ley. No me dan los votos. Claro. Sí para marcar agenda. Y vos crees que siendo un espacio nuevo como el que la libertad avanza. Vamos a cambiar la realidad de la noche a la mañana. De la legislatura. Y no, mirá. Nunca me mentí. Pero no hay algo en el tono... Me está bueno lo que decís. Porque para mí hay un valor muy importante si la fuerza política se consolida. Primero creo que sí conseguí cosas en la legislatura. Así que ahora te digo todo lo que conseguimos en la legislatura. Que es importante. Marcamos la agenda. Sentís que hay un espacio para presentar cosas. Hay un espacio para marcar agenda. ¿Qué marcar? ¿Cuál es el problema? El problema es que los políticos tenemos un problema. Me incluyo. Me incluyo. Sí. Es que pensamos que tiene que salir nuestra ley. Claro. La ley marra. No, pará, fenómeno. No es la ley marra esto. Claro. Esto es la construcción de muchas voces. Entonces vienen los amigos de... No, son amigos no porque... Es una forma irónica de decirlo. Que por no pensar que son amigos de verdad. Vienen los de un bloque. Los de... Los que son de mayoría. Los de bloque justos por el cambio. Y van a presentar el aumento de un impuesto. Porque ellos consideran que es un aumento justo. Y lo quieren aumentar a unos ingresos brutos. Del 8% al 10%. Entonces están ahí... Che, pero ¿por qué mejor no lo subimos al 9? ¿Por qué? Porque hay alguien que te lo va a reclamar. Claro. Que somos los liberales. Estoy marcando agenda. Estoy marcando límites. Porque dejo asentado algo. Mejora algo. Mejora algo. Por ejemplo. Nosotros presentamos un... Un proyecto para que saquen los barbijos de las escuelas. A las dos semanas. Sintieron la presión. Y tuvieron que sacar los barbijos de las escuelas. Y según la información que tenía yo. Lo iban a hacer más adelante. Pero sintieron presión de la legislatura. De que empezamos a hablar de ese tema. Piqueteros. Piqueteros. Mirá lo que hice yo. Siendo legislador de la ciudad. Con el tema de los piqueteros. Y ahí ya me lo pongo en tono personal. Porque hice el movimiento antipiquetero argentino. Sí. Perfecto. ¿Qué hizo el movimiento? Todo el mundo habla de los piqueteros este año. El año pasado nadie hablaba de piqueteros. Hace dos años nadie hablaba de piqueteros. Fui medio loquito ahí a la televisión. Me empecé a pelear. Eh, vos, Beli Boni. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que sos el niño de la calle? Yo soy el movimiento antipiquetero. Y me la banco. ¿Y qué pasó? Y le empezamos a poner límites a los piqueteros. Y a los movimientos sociales ahora. Y ahora pasamos a discutir los planes. Pero todo porque alguien fue construyendo una agenda. ¿Qué crees que eso también es el aporte que hace Javier Milei también en la política? 100%. Poner el discurso en una dirección. Y que ese discurso aporte o modere o moldee. Eh, 100%. Creo que es el mayor mérito que Javier está haciendo ahora en la política. Pero ya lo venía haciendo en la sociedad argentina. O sea, en eso Javier marcó historia. Volvió a traer una discusión a la sociedad argentina que no estaba. Porque lamentablemente el kirchnerismo en todo su relato. Uno de sus primeros enemigos fue el liberalismo. Hizo que los liberales... Yo fui liberal toda mi vida. Y... Nos golpearon de una. Nos mataron los kirchneristas a nosotros. Nos tiraron todo el muerto de la crisis del 2001 que no es nuestra responsabilidad. O sea, eran radicales. Nosotros, liberales... Hasta ahí. Tampoco era que el enemismo era el liberalismo puro. Había un montón de cosas para colgir. Tenía déficit. O sea, hay un montón de cosas que son discutibles. Pero nunca hay nada muy puro en general, ¿no? Eh, bueno, es natural. Es natural, o sea... Esa excusa del socialista o el comunista que dice... No, pero nunca en ningún lado hay comunismo. Ah, pero decís... Pero... ¿Cómo funcionan? No, eso no es el comunismo. No, se convierten en fascistas. No, comunistas. Ese es el problema. Eh... Se cruzan. En algún punto se encuentran. En los extremos se encuentran. Como dice... El de Peaky Blinders. Toma Shelby. Ay, no la vi eso. La política dice... No es un espectáculo. Me falta... Es un círculo. Los extremos se tocan. Hace poco me miré Game of Thrones. Que era la que me faltaba. Me falta Peaky Blinders. Mirala. Está buena. Eh... Tengo igual el corte, ¿viste? Sos un Peaky Blinders. Soy un Peaky... Me gusta tipo... Me quiero hacer tipo una... Como vikingos. Me quiero hacer la trenza. Pero volvamos a temas serios. Que soy diputado y soy un tipo serio. Eh... En eso hay algo igual que compartís para mí con Ofelia. Que vino otra vez que... No se dejan encasillar por la estructura o por el estilo... De que uno por ser político tiene que... Esto. No puedes tener una remera de cómic. Que siento que es como mucha parte... Pará, tú estuviste mal lo que hiciste recién. Yo vi el gesto. Porque vieron... Ustedes no vieron. Hay gente detrás de cámara. Fue terrible. Le señaló el pelo y dijo... No, el pelo es... No, el pelo es... Está mal decir el pelo. Dijo... Voy a decir la remera para no quedar tan mal. No, no. Para no ser tan conservo voy a decir la remera. Vos no te imaginás... Pero señaló el pelo. Pero te digo... Vos no te imaginás un político radical... Con la mitad de la cabeza rapada... Y un rodete. Y creo que... Ese es el problema de los radicales. Eso... Ofelia... Ofelia con las botas yendo a la legislatura... O vos... Gestualmente dicen como... Yo voy a discutir política como yo quiera. Vos decís... Yo voy a discutir política como yo quiera. Da esa sensación. Eso también sentís que es como... Un aporte de decir... Se puede hacer política... Y en el medio te estoy hablando de política seria... Y en el medio me voy a hablarte cualquier cosa... Y vuelvo y vuelvo y vuelvo. Es más normal como habla la gente, digamos. ¿No? Siento que es como más... Parecía la conversación en una casa. Me cuesta la comparativa con Ofelia... Porque tipo... Es difícil encontrar parecidos con alguien que piensa ideológicamente... Totalmente... O contrario a vos. Contrariamente a vos. En perfiles... Eh... Si puede haber algo. O sea... Tiene 20 años menos. O sea... Soy un pendeviejo. Sí. Mediante Ofelia. Soy bastante boludo. Mediante Ofelia. Sí. O sea... O sea... Ya me echaste con la edad. Te podemos hablar del tema. Y de mi complejo. Y Ofelia dice... Pero este boludo tiene casi 40. Yo tengo 20. No, pero hay un estilo... Yo creo que mi ley también en el estilo es como... No responde a lo que se espera de un político. Que es como alguien serio. Que habla tranquilo. Que... No sé. Esa sensación. Si hay algo de eso... Que... Yo creo que... Que es algo que... Que se está rompiendo... No en la Argentina. Si no en el mundo. Y que tiene que ver mucho de esto que estamos haciendo ahora. Es que vos... Prendes una cámara en tu casa... Y hablás acá. Cuando yo entendí... Cuando yo decidí hacer mi canal de YouTube... Sí. Yo seguía mucho el tema del marketing digital... Por mi empresa y todo. Y estoy hablando de 2011, 2012... Vi que se venía todo el tema del video marketing. Sí. Que esto que está pasando ahora... De prender todos una cámara... Y de todos poder tener la posibilidad de poder hablar... Era lo que venía. Claro, pero que... Me confundí al principio. Porque yo lo hacía muy estructurado. Entonces ponía a alguien de la oficina y decía... Bueno... Hablar y contar lo que es el dólar bolsa. El dólar bolsa... Es cuando vos compras un título... Hasta que un día vi... El nuevo concepto que había aparecido... Que eran los influencers. Y cuando vi una influencer que vi... Me acuerdo... Ahora soy Germán... Con mi sobrino... No miraba yo eso... Dije... Claro... Esto es... Esto es... Lo que tenés que hacer... Mostrarte como sos... Si vos armás un personaje... No sirve... Porque ahora es todo el tiempo una cámara prendida... Entonces vos ya no podés armar más personajes... Ya no podés mostrar más la familia feliz... Te quiero llamar a hablar de meritocracia... ¿Qué pensás de la meritocracia? Un término para mí tan envenenado por el kirchnerismo... Pero que está bien... Lo lógico... Lo racional... Lo normal... No sé si... No sé dónde no hay... Dónde está la discusión... Me cuesta discutir... Sobre el tema... O sea... No sé si alguien está en contra de la meritocracia... Lo discuto... Pero no... Para mí la chicana que hay con la meritocracia es... Bueno... Lo dice Marra que es heredero... Lo dice Grobo que es heredero... Como una chicana por clase... Pero... Yo siempre hago la misma argumentación... Como creo que el mérito viene a reemplazar la aristocracia... O el acomodo... Si somos herederos de alguien que tuvo mérito... Bienvenido sea también... Y mi padre... Invertió en educación en mí... Bien... Buena inversión... Lo agradezco... O sea... No sé... Es capaz tan mal invertir en la educación de tus hijos... Sí... No... Bueno... En el contexto argentino... O sea... No sé si es un pecado... O sea... No sé... Me tendría que enojar con mi papá porque invirtió en mi educación... Y tampoco creo que la mitocracia está solamente asociada... Te la voy a complicar más... Sí... Te la voy a complicar más... Soy... Bastante... Crítico... Suena raro lo que voy a decir... Pero creo que... No creo tanto en la educación formal... Está bien... Soy bastante... Antisistema educativo dirías... Es difícil ser antisistema educativo... Puede sonar feo... Claro... Creo que la educación... Es estar informado... Creo que la educación es tener... Todo el tiempo... Estar conectado a internet... Al celular... A youtube... O sea... No creo en el título colgado en la pared... Y te lo digo del lugar... Leíste mi currículum... Entonces puedo hablar del tema... Tengo posgrados... Por más que dije que fui a buscar... Chicas... O sea... O sea... Al fin y al cabo lo digo de ese lugar... Miren... Me encantó la universidad... Volvería a ir... Y voy a volver a hacer un posgrado en algún momento de mi vida... Capaz un doctorado... Porque me gusta... Pero no siento que por eso tengo mérito... Mi mérito... Es que me rompo el lomo todos los días... Mérito es el que... Decide crecer y avanzar... No el que tiene títulos colgados... O sea... Lo dije ya en alguna otra entrevista... Yo cuando contrato a alguien en mi empresa privada... No me fijo tanto... En el currículum... En los títulos universitarios... En el tiempo... En el tiempo que... En los tiempos que corren... Los chicos que desarrollan... Que son los chicos que más ganan plata... Los chicos que más valor agregado ganan más plata... Porque son los que más valor agregado dan... Es feo lo que estoy diciendo... No estoy bien en ingeniería de sistemas... Se ponen con la computadora a aprender... Y generan desde ese lado... Conocimiento... Si alguno tiene la oportunidad de ir a la universidad... Está buenísimo... Yo fui y la pasé bien... Y lo recomiendo... Pero no hay que asociar la meritocracia... A ir a la universidad... Y recibirse... Es mucho más profunda la meritocracia... La meritocracia es romperse el lomo... Es tratar de ser innovador... De tratar de ser creativo... De no estancarse... O sea... De entender que podés tener problemas... Y sobrepasarlos... Yo tengo muchos años trabajando en la misma empresa... Yo tuve problemas siempre... Un montón de veces... He llorado por mi trabajo... Eso también es meritocracia... Es que siempre me fue bien... Hay un momento... Y dije... Che la puta madre... Me está yendo para el orto... No consigo clientes... Che... ¿Para qué mierda me pongo a hacer operaciones... En la bolsa... Si... O sea... La bolsa está bajando... O sea... Fíjate... Mi profesión es... Broker de bolsa... Eso ayuda a que la gente... Juega a invertir en la bolsa... Pero también invierto... Yo vivo mirando ciclos... Para mí los ciclos... Es lo más común que hay... ¿Estás bien? A veces perdés... A veces pierdo... Como inversor... No como broker... Trato de tener... Un resultado fiscal... Positivo... Como... Pretendo que lo haga... El sector público... El sector privado... O eso... Que el balance de mi empresa de... Haga ganancias... Que pérdidas... Pero aparte tengo mis inversiones... En mis inversiones... Gano y pierdo... Y a veces con mucha velocidad... Y eso es parte de la vida... ¿Qué pensás del desplome de cripto ahora? ¿Del? Desplome de cripto... No sé si fue un desplome... Parte de un ciclo de recomendamiento... Si vemos cómo aumentaron de precio... Aumentaron un montón... Vos vos estás viendo el último mes... Claro... Te estás ganando en ansiedad... En ese sentido... Estás viendo una película cortita... Mirá la película larga... ¿Qué desplome? Vos crees que eso... Yo me perdí... Te digo lo que pasó con las criptos... Me perdí un montón de oportunidades... En las criptos... ¿Por qué? Porque compro y vendo... Entonces compro Bitcoin a mil... Vendo en... 2000... Ojalá... En 1200... Para mí un 20%... Para lo que yo me dedico... Y para mi capital económico... Un 20% es un montón... Claro... Vuelvo a comprar en 2000... Vendo en... 2050... Tengo el mal hábito de no holdear las criptos... Como tiene tanta volatilidad... Me cuesta holdear a mí... Porque claro... Yo estoy muy presente en el mercado... O sea... En la historia acumulo y obviamente gané... No sé si agarré toda la suba... Pero tampoco me agarró la baja... Lo llevo a tono personal para entender que... Es depende de lo que ve cada uno de eso... Seguramente tenés criptos y por eso hablás del desplome... No te la pusiste... Fíjate a qué parquesas compraste... A qué momento compraste... Y fíjate si estás arriba... El tema es que si vos en un momento... Lo tuviste en 60 mil... Mirá... Nadie vendía 60 mil... Por eso valía 60 mil... Claro... Compré yo en 60 mil... ¿Qué? Compré yo en 60 mil... Siempre hay un comprador en 60 mil... Sí, sí... Yo vendí algo en 60 mil... Capaz te vendí yo... Capaz te vendí yo... No, no... Mi primo... Mi primo tiene 20 años... Y me lima la gorra sistemáticamente... Hace muchos años... Y eso por lo que no es mi canal de YouTube... No estás suscrito... No, no... Me tengo que suscribir... Y bueno... Y bueno... Sacate la plata que perdiste... Sí... No estás suscrito... Pero bueno... Tengo... Soy holdeador... Holdear... Al infinito... Bueno... Holdear es una excelente estrategia... Hoy... En este mundo... O sea... Tenés que esperar... Obviamente... Sí... O sea... No, no... Para ser holdeo... No tenés que mirar el precio... No, no... Nunca... Que no te mueva... Escuchame... ¿Cómo fue tu paso en la política? Porque antes de Libertad Avanza... Fuiste parte de la lista de Lavagna en 2019... Y uno de los... Yo no estuve con Lavagna... ¿Quién te dijo eso? Consenso Federal... Yo no... Era un pibe... Era rubio... No, mentira... Era yo... Niga su pasado... ¿Por qué subiste una foto de rubio? No estás rubio... Ah, vos también te la caí... Yo dije... ¿Qué opinan de esto? Me lo hiciste hace 6 años... 7 años... Quería ver si me lo voy a hacer... Todos interpretaron que me lo hiciste de vuelta... No, yo dije... Se puso para el stream... No, no... Tengo muchas ganas de cambiarme de color de pelo... Pero tengo todo un tema... Como maneja Javier el pelo... Aparezco yo con el pelo rubio... Y él con el... Y sí... Aparecemos los locitos... Los locitos... Sí, los locos con el corte de pelo... Y digo... No, pará... Entonces... Dije... ¿A ver qué pasa si subo esta foto? Vieja... A ver qué opina la gente... Y... Tuve ahí el asesoramiento gratuito... ¿Vuelven las repercusiones? No, se arpa... Hablar como mil personas de un corte de pelo... Que no me dice... Escuchame... ¿Cómo fue...? Ya, pero igual... Pará... Quiere decir que estoy muy bien... Porque es una foto hace 7 años... Y sigue vigiendo... Y nadie se dio cuenta... Que era una foto vieja... Nadie me dijo... Che, pero esta es de más joven... Algunos me dijo... Que tengo un par de canitas acá en la barba... Que me están acuprejando... Escuchame... Paso por consenso federal... ¿Cómo es tu camino hoy? ¿Cómo llegás? Y... Es que convertí el espacio con tú... Mi Nidor... Tú veis la baña... Y hoy a Tombolini... Que le dan comercio... Comercio en general... Para el quesnerismo... O el peronismo es... Control de precios... Bueno... Perfecto... Te cuento... O sea... Yo tengo una relación personal... Con Marco de la baña... Que es un amigo... Una persona que aprecia... Que es la persona que está a cargo de hoy... Sí... Que cuida las... Las estadísticas... Muy bien las cubren... Y cuando surgió todo el proyecto de Roberto... Era un proyecto donde lo que se planteaba era... Consenso... Trataba de articular diferentes personas... De diferentes ideologías... De diferentes países políticos... Para conseguir esas políticas de largo plazo... Que cambien la Argentina... Yo era liberal... Roberto de la baña... Marco... Saben claramente que soy liberal... Soy un hombre de mercado... No hay duda que soy liberal... O sea... El único banquero zurdo que conozco es Heller... O sea... Es muy raro que... Que haya un banquero zurdo... El lógico soy liberal... Yo era una pata liberal... Dentro de todo ese esquema... Eh... Creía... Y creo en los consensos... Pero lamentablemente no se puede... La sociedad no está preparada para eso... La política tampoco... O sea... Te decepcionaste... Te decepcionaste de la posibilidad de acordar... Sí... Pero no por culpa de... Los que eran parte de ese espacio... Me parece muy sano... Todos los que están en ese espacio... Por más que hoy estén en otros espacios políticos... Representando otra cosa... O sea... Es lo más sano del mundo... Tratemos de ponerlo de acuerdo... Por más que pensemos diferente... Pero no choca... Pero pasa que... ¿De qué pequé? De idealista... Pero no choca eso con la idea de... Casta... Que dice mi ley todo el tiempo... Yo no sé si vos decís casta... No te escucho... No, también digo casta... También digo casta... No, no, no... Pero no choca con esa idea... No, no... Porque eso va contra la casta... O sea... Eso es tratar de sacar el país para adelante... Poniendo ideas en común... Cediendo que no es lo que hacen los políticos que conocemos... Cristina y Macri se pelean... Nunca se juntaron... ¿Cómo es que Cristina y Macri hayan tenido una sola reunión privada? Según lo que cuentan... No sé si hubo más... Pero o sea... Era todo lo contrario... Che... Unámonos... Sentemos una mesa... Y digamos que necesita la Argentina... 10 puntos... Famosos 10 puntos de acuerdo... ¿Qué pasa? No se puede hacer en Argentina... Pero eso es lo que dice la RETA hoy... Ponele y mi ley lo critica... La RETA dice... Intentemos poner un nuevo acuerdo... Y mi ley dice... Bueno... Pero pará... Pero es lo que yo te digo que estaba confundido... Vos pensás que no... Que no hay forma de acordar... Pero... No se puede acordar... Fíjate... ¿Por qué Labania saca tan pocos puntos? La sociedad no está preparada para acordar... Claro... La famosa tercera... Igual pará... Igual esto era... Acordemos... Pero... En el medio... Claro... O sea... No estaban Macri y Cristina convocados... O sea... Para lo que representaban Macri y Cristina en ese momento... Escúchame... Y... Pero... Pero... En este gobierno... Digamos... Vos crees que puede haber gente honesta... Adentro de espacios políticos... Que tal vez se van al país... En una dirección correcta... Por supuesto... Pero ahora... Uno siempre generaliza... Porque es más sintético... Soy en un programa de televisión... No... Porque son todos... Primero yo no me refiero a los políticos como todos chorros... Me parece... Una forma de reducir el debate muy chota... Sí... O sea... Y... Pero uno llega... Todos los que están en el gobierno son unos chotos... Son unos burros... Obviamente es que generaliza... Porque es decir... No... Todos los que están en el gobierno son unos chotos... Son unos burros... Menos... Marco la baña... Pasito, pelito, jodito... No... Pará... O sea... Y si alguien me dice... No... Pero me generalizaste y me nombraste a mí... Podría que Marco que es amigo... Me llama y dice... Che... Me está nombrando a mí... No... Marco... No me rompa la pelota... ¿Qué diga? ¿Se entiende? Sí, sí... O sea... Después cada uno va tomando sus decisiones de acuerdo al contexto... El contexto va cambiando... El contexto de... Te cambia tu forma de pensar de decir... Yo tal vez sería más acordador... O creería más en el acuerdo... Si el momento político del país fuese distinto... Yo pensé que en ese momento era lo mejor que se podía hacer... Creo que es un buen punto que se podía hacer... Pero no se logra en la Argentina... Porque hay gente que no te puede sentar... Entonces, ¿qué hago? Me posiciono dentro de un espacio político... Donde... Son más nítidos en lo que decís... Donde represento lo que la gente quiere... La gente... O sea... O sea... Yo pensé que se podía cerrar la grieta de esa manera... No, la grieta hay que romperla totalmente... No con un consenso... O sea... La grieta hay que romperla diciéndole... Miren lo que son ustedes... Tienen que cambiar... Tienen que hacer todo de vuelta... Radicalizando... O sea... Los rompemos todos... Y no pensás... O sea... Es... Me confundí en el sentido... Creo que... Por eso... Sacamos tan pocos votos en esa elección... Porque la sociedad no tenía esa demanda... Y que en esa elección empecé a entender también a la gente... Cuando la gente irradiaba odio y bronca... Decían... Bueno... ¿Con quién te vas a poner de acuerdo? Algunos decían con Macri... Otros decían con Cristina... Claro... Estás diciendo como que... En realidad la vía del medio... En realidad era una vía más del extremo... Que lo que la gente... La gente no quería ir al medio... Quería en realidad ir al extremo... Y que en eso... No... Yo creo que... Yo creo que... Hay una vía del medio que es liberal... O sea... Creo que hay una vía del medio que es liberal... Porque es la que rompe todo... O era rompe de... De dos lados... Si vos rompes de un extremo... Quiere decir... O sea... En el otro extremo son todos... O sea... No consideras al espacio de ustedes de derecha... No dirías que es de derecha... Yo no me siento representado... O sea... Yo soy liberal... O sea... Que tenemos... A nuestros primos hermanos... De derecha... Si... Algunos nos acompañan... O sea... Habría que discutir... Que es derecha... Lo que es liberal está mucho más claro... Pero vos vas a disponer... Para pedir un ejemplo claro... Yo me considero liberal en lo social... Liberal en lo económico... Y estoy adentro junto por el cambio... Eso para mí es liberal... Liberal significa... En general... Tengo una mirada liberal en los temas sociales... Y liberal en los temas económicos... O sea... Penalización del aborto... Legalización del marihuana... Regulación... Más que legalización... Legalización no funciona en ningún lado... Eso es liberal... Eso es ser liberal... Pero después tenés... Estás loco que estás justo por el cambio... Porque tenés que estar compartiendo con un montón de gente que... Me siento muy cómodo en mi espacio... Después vamos a charlar de eso... Vení a mi espacio... Vas a estar más cómodo todavía... Vas a pasar al paso siguiente... O sea... Estás cometiendo lo que yo ya cometí en el consenso... Que es pensar que... Desde ese lugar se puede concordar cosas... Hay gente que no puede concordar porque... Ideológicamente... Estoy con la palabra... Ideológicamente... Hay una tensión entre acuerdo y disputa todo el tiempo... Y no es halcones versus palomas... No es halcones versus palomas... Esa no es la discusión... La discusión es lo que ven un Estado mucho más presente... Como son los radicales... Como la coalición cívica... O sea... Lo respeto... Entiendo... Estaría hasta bueno que sean... La oposición... Prefiero de oposición... Al radicalismo y a la coalición cívica... Antes que el kirchnerismo... Lo del kirchnerismo ya es una locura... Lo saco de la discusión... O sea... A mí me encantaría... Que mi oposición... Sea en el radicalismo y la coalición cívica... Pienso diferentes... Pero los puedo respetar... Total... Pero para... Vos lo vas a lo anterior... Porque yo decía... Yo lo que... Una cosa que me pone muy incómodo... La libertad avanza como espacio... Es... El conservadurismo social... Porque vos me decías... Vení a la libertad avanza... Te vas a sentir cómodo... Pero buena parte del discurso público... De los referentes o de los líderes... Es... Contra... Es... Un poco antiliberal en lo social... Un poco no... Bastante antiliberal... ¿En dónde? Esto de... En materia... No sé... Por ejemplo... Aborto... O libertades individuales de otro tipo... ¿No es más conservador en lo social? No estás... Te lo tengo para el lado... O sea... ¿Cuál es tu posición del aborto? Legal... Bueno... Vení a la libertad avanza... Y sé que es legal... O si es como... Hay una libertad de expresar... Una diversidad de reuniones... Sí... No sé... No hay una bajada de líneas sobre eso... ¿Usted cualquiera puede opinar de cualquier cosa? O sea... Vos podés estar... No sé si ustedes... Ramiro deja que cualquiera opine cualquier cosa... No, no... Está bien... Pero digo... Vos sos parte de la libertad avanza... Que es un espacio que tiene legisladores... Tiene representación... A nivel nacional... A nivel ciudad... No es que alinean... Una mirada... Cualquier cosa... Obviamente... Siempre asociado a las libertades... Hay gente que asocia libertad de una manera... Y otros de otra... Puede haber diferencias hasta... Como en todos los espacios políticos... Puede haber diferencias... Que no todos tenemos la misma postura... Para todos los temas... O sea... Que no se quieran encasillar... Con ciertos temas específicos... No... O sea... Es reducir la discusión... O sea... Somos mucho más profundos... Nosotros somos un espacio... Claramente ideológico... Con ideas claras... Nos hacemos claro... Y decimos... Somos liberales... O sea... Que creo... Entiendo que son más de la vertiente pro... Creo que es lo que le faltó el pro... Al pro le faltó decir... ¿Qué ideología tienen ustedes? O de construir... Es que fue una discusión que... Por lo que uno lee... O habla con gente... Desde el pro... Fue una discusión que tuvieron interna siempre... ¿Qué somos nosotros? Se quedaron con eso... ¿Qué somos nosotros? ¿Y sabes cuál fue el problema? Que no se hicieron cargo... Que tenían dicho... Somos liberales... O sea... Ahí le hago un reclamo a Macri... Que ahora dice... Que es liberal... Yo soy liberal... Y cada vez que vengo a una ruina... Me dicen... Yo soy liberal... Y eso no es de liberal... Y tendría que haber gestionado así... Entonces cuando hubiera hecho... El gabinete... Hubiera hecho con gente... Que tenía más ideas liberales... Y no... Dejando contento... A los radicales que... Son... El desastre del Estado... Y de los gobiernos... ¿Pablo los radicales son peor que los peronistas? Depende de qué peronismo... El peronismo creo que es mucho más amplio que el radicalismo... El radicalismo está mucho más encasillado... Tiene algunas vertientes... El peronismo... Es un movimiento que va de punta a punta... O sea... Podemos... Tendríamos que hablar dos... Derecha, izquierda, arriba, abajo... Derecha, izquierda... No, no, no... No hay una... Es muy difícil... O sea... El tema es que en los últimos 20 años... El peronismo... Estuvo cooptado... Por el kirchnerismo... Tal vez como una especie de versión de izquierda... La versión de izquierda del peronismo... Que también son peronistas... Que reconocen que son peronistas... Pero también hay una versión que no es de peronistas... Yo soy menemista... O sea... No... Y no es que los menemistas... No era que estábamos... Con el dedito así... Con unos tarados... Los menemistas... Actuábamos... Hacíamos lo que... Capaz Perón estaría más orgulloso hoy... Entiendo de nosotros... Que de los kirchneristas... Que son... Así... O sea... El peronismo... Lo que estás reinventando... Porque Perón era corporativo... Era... En ese sentido... Era más bien... Antiliberal... Metía en cana gente... O sea... Yo soy fanático de Atahualpa... Yo no sé si te gusta el folclore... ¿Qué estilo de música te gusta? Cumbia... Amar Azul... Comanche... Ah bueno... Son más popular... Son más popular... A mí me gustaba... Don Atahualpa... Que en su época... A Atahualpa le rompieron la mano... Le rompieron la guitarra... Y lo encanó... Perón... Por ser comunista... Por ser socialista... Eso era antiliberal... Yo creo que las versiones... Bueno... Lo que pasa es que... O sea... Me cuesta... Me cuesta mucho asociar... O sea... El peronismo hoy... Va mucho más allá de... Juan Domingo Perón y sus gestiones... Claro... El peronismo ya pasó a ser parte de algo... Que está instaurado en la Argentina... Que es un movimiento que... No dice nada y dice todo... Claro... O sea... Es como ser argentino... Como dicen los peronistas... Les gusta decir eso... Yo creo que sí... Que es una frase que... Es complicado el peronismo... Explicar el peronismo... Es una discusión que... Se tiene en muchas mesas... De familia de Argentina... En muchas... Gente que se toma... Hasta en las previas... Que la gente se empieza a chupar... Se chupan y se ponen a discutir... Que es el peronismo... Y no hay una definición... Yo no te puedo decir una definición de peronismo... Te puedo decir mi definición... Pero es una definición que... O sea... Que también es... Se puede ir cambiando en el tiempo... Porque también van cambiando los momentos... Que eso es lo que le digo a decir de Perón... Es muy difícil juzgar... A los dirigentes políticos... Hace 40 o 50 años... Otra época... O sea... No votan... O sea... Estamos hablando de la época de la igualdad... Entre el género... No hacer revisionismo... No votan... Cuando Perón asumió... No votan las mujeres... Están todos locos... Claro... Era una locura lo que pasaba... ¿Me permitís decirte algo en lo del PRO? ¿Cuál es mi mirada sobre eso? Yo creo que el PRO... Siempre fue muy nítido en su propuesta... El PRO nace con una vocación... No declara... Viste... No declamativa... O no testimonial... Es una fuerza transformadora... Esta es mi mirada... Que es mi crítica central... La libertad avanza... Y me interesa tu mirada... A ver qué te genera... Yo... El PRO nace con un espacio... Que quiere gobernar... Para transformarlo... Entonces... Siempre que había algún camino... Que lo llevaba a ser minoritario... O dogmático... Se alejaba para ser mayoritario... Y transformado... Que es esta idea de... Vos necesitas... Base social... Para alcanzar lo que... Son caminos... Te lo tomo... Déjame llegar al final... Y a ver qué te genera... Entonces el PRO... Siempre en sus construcciones sucesivas... Decía... ¿Cómo hago para ganar la ciudad? Transformar la ciudad... Y en función de esto... Demuestro que es posible... Transformar la ciudad... Para este modelo... Lo más amplio posible... Ese PRO... Que es un partido pragmático... Y de mayorías... Logró hacer una cosa muy loca... Que fue... Ganó muchísimas elecciones en la ciudad... Transformó la ciudad de Buenos Aires... Si vos te acordás... La ciudad de Buenos Aires... Hace 20 años... Era un delirio... Creo que es casi innegable... Para cualquiera... Incluso hasta los que no nos votan... Que la ciudad se dio vuelta... Y a nivel nacional... Con problemas... Yo soy también crítico... De nuestra gestión... Obviamente creo que fue una gestión... Que fue transformadora... Y ampliamente positiva... A nivel nacional... Intentó hacer eso... Construir base social... Para transformar la realidad... Que es a veces... Y de vuelta... Te lo digo... No de chicanas... Si no porque me interesa entender... Yo creo que... El camino a veces... De la libertad avanza... Es como medio espejo del kirchnerismo... Que es... Que impide respuestas real... Viste como decir... Yo te grito una respuesta... Y el kirchnerismo te grito un delirio... Y la libertad avanza... Te responde esto... Eliminemos el Banco Central... Y yo te digo... Mirá... Casi no hay lugar del mundo... Que no tenga Banco Central... Entonces como se gritan en espejo... Y eliminan la posibilidad... De un camino real... Pará... Eso es un punto... Punto... Por otro lado... Si siento que muchas veces... La libertad avanza... Por eso yo te decía lo de acuerdo... Boleta única... Puedes votar junto... Un montón de leyes... Que podés pasar junto... De la libertad avanza... Y yo me siento mucho más cercano... Obviamente... Te diría en la mirada liberal... De la realidad... De la libertad avanza... Que en la mirada... Dogmática... Totalitaria... Del kirchnerismo... Y ahí si veo un camino... Un acuerdo... O un posible... ¿Me seguís lo que digo? Perfecto... Me voy a ir recordando... Primero... Transformación de la Ciudad de Buenos Aires... ¿Es más mérito del PRO? ¿O es más mérito de que la Ciudad de Buenos Aires... Pasó a ser autónoma? Y empezó a tener... Más recursos... Propios... En esa transformación... ¿No se excedieron con el... La creación de impuestos... Y el aumento de impuestos? O sea... ¿Es mérito del PRO? ¿O es mérito de los contribuyentes? ¿Esa transformación... ¿La hicimos todos los ciudadanos? ¿O la hizo el gobierno? Segundo punto... El tema de... El PRO era un espacio... Que transformaba... Y de mayoría... Porque quería gobernar... Perfecto... Pusieron en prioridad a la mayoría... Dejaron la transformación de lado... ¿Por qué? Porque hicieron alianzas... Con la coalición cívica... Y con el radicalismo... Ahí... Es cuando... Y bueno... Ahora podemos ganar... Sí... Pero no se puede hacer las transformaciones... El primer ministro de economía... De Macri... ¿Quién fue? Alfonso Brown... Perfecto... ¿A dónde lo mandaron a Melconian? A Melconian... Perfecto... ¿Quién era más transformista? Melconian... ¿Pero qué pasa? Hicieron un gobierno de mayoría... Creo que también... Ahí sufrieron las consecuencias... De haber estado tanto tiempo en la ciudad... Porque... Se volvieron corporativistas del Estado... Entonces... Muchos funcionarios... No quiero dar nombres... Porque... Algunos ya estaban fuera de la política... Supuestamente... Tenían los malos... Los malos hábitos... De venir del Estado... Venga... Quiero que tienes un nombre... Ya que lo dijiste... Tiene un nombre... No... 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 Ya está... Ya... Algunos reconocen... Que estuvieron... Que tenían un parco de Estado... Lo han... Y hay que darle mérito... No hay que estar... Hay que entender... Que ya no son más públicos... Si vuelve a aparecer... Lo cachetaremos... Como corresponde... Eh... ¿Qué más me decías? Eh... Lo de la transformación... Ah bueno... Eso... Ahora vamos al punto de... Lo que me planteas... De la libertad avanza... Los liberales no somos dogmáticos... No tenemos nada que ver... Con el kirchnerismo... Pero hay algo de dogma... En... En doctrina... Si vos me citás a Rothbard... Me citás a Hayek... Me citás... Eso es doctrina... Eso es dogma... ¿Cómo estás hablando... ¿Cómo estás hablando usted... De teoría? En la práctica... En la práctica... El liberal no es dogmático... En la práctica... Es pragmático... Es pragmático... Por supuesto... Tiene el acuerdo... El consenso... Por supuesto... Porque piensa el individuo... O sea... No importa los medios... Para llegar al fin... A un liberal le importa... O sea... Un socialista... Un tipo de izquierda... Más aún... Y el kirchnerismo... Comete ese error... Yo entiendo... Cómo el kirchnerismo... Puede ser tan idiota... De no hacer liberalismo... Nos mata a todos... Se quedan 50 años... Cambiate de ciclo... Que ellos mismos... Se reconviertan... Decí vos... ¿Vos no te reconvertiste... Cristina en el 2011? ¿Cómo puede ser que la primera medida... Que haya metido... Yo te juro... Que cuando ganó Cristina en el 2011... En mi análisis político... Por un par de semanas... Lamentablemente... Dije... Esta mina... Tiene dos dedos de frente... Si es una mina inteligente... Tira tres medidas liberales... Y se queda 20 años... Nos cagó... Dije... ¿Qué quieren? Bajar impuestos... Por ejemplo... Obvio... Obvio... Pará... Si tuviste un problema... Con las retenciones... En el 2008... Cuando ganaste la elección... En el 2011... ¿Qué tenés que hacer? ¡Bajalas! Ya cagaste... A lo de izquierda lo tenés adentro... Te traes a los liberales... Tenés... Ganás dos elecciones más... Por 60%... Como había hecho... ¿Qué hizo? Estatizó el PF en febrero... ¡Andate a la puta que te parió! No entendiste nada de política... O sea... De política electoral... ¿Masa no es ahora eso? No es como el amago... No... Masa... Masa... En este momento... Esperando los anuncios... Es la ilusión de eso... Claro... No puedo dar... Porque todavía no sé... O sea... No lo creo... No lo creo... ¿Crees que puede cambiar algo con Masa? No... No porque tiene gente dogmática al lado... Lo mismo que te digo a vos... Sos del PRO... Sos liberal... Sacate a la coalición cívica y a los radicales... No te hagas más cargo de ser muerto... Lo mismo le diría a Masa... Che... Vos sos un peronista... Vos sos un peronista de centro... Un peronista de derecha... Sacatelo... Sonreíste igual... Sonreíste... Sonreíste... Te robé una sonreísta como diciendo... No me digas esto frente a la cámara... No, no... Te voy a decir lo mismo... Te lo digo... Ahora... Yo creo que la fuerza política... Como todos los espacios... Se enriquecen en la diferencia... A mí me es mucho más fácil... Charlar con alguien con el que estoy 100% de acuerdo... ¿Entendés? Charlar con alguien con el que estoy 100% de acuerdo... Yo con la coalición cívica... No estoy de acuerdo en un montón de cosas... Pero en el centro de valores... No, pará... Entiendo... En el centro de valores... Con el regime... Estoy de acuerdo... Pero eso es lo que... Eso es lo que logró... Hay mucha gente en el radicalismo... Y para mí... Las alianzas partidas... Hay mucha gente que yo estoy más de acuerdo... De la coalición cívica... A veces que gente del PRO... O gente del radicalismo... El sujeto... Sí... Lo que vas a decir... El sujeto social... Votante junto por el cambio... Nació... Bueno... El 41% de la sociedad... Hace 3-4 elecciones... Que nos votan nosotros como fuerza... Con las riquezas de cada uno... Yo creo que cada... No te voto... Ese es el error que cometen ustedes como el PRO... Estoy haciendo estrategias políticas gratuitas... Y en contra de mi conveniencia... Pero en conveniencia del país... Se confunden ustedes... Porque... Esas diferencias... Vos las resolviste en unos pasos... ¿Cómo fue el paso entre Macri... El radicalismo... Y la coalición cívica? ¿La del 2015? Sí... Los mataron... Sí... Arrolladora... Arrolladora... ¿Qué te importa entonces... Ponés a Prat-Guy de Ministro de Economía? Anda con la tuya... Bancatela... ¿Qué querés? ¿Un ministerio? Esta ministerio... Si te pasé por arriba... La gente... O sea... Entiendo que vos representás ciertos valores... Que pueden ser iguales a los míos... Pero yo tengo otra visión... No puede ser que los valores tapen todo... Porque ahí te pasas a ser dogmático de los valores... No... Como ponemos el republicanismo... Por arriba de todo... Porque no queremos la reelección indefinida... Y no queremos gente déspota... Como los kirchneristas... Estemos todos juntos... Y tratemos de no pelearnos... No... Pero van a fenómenes de un país... Que también hay que hacer cosas... Obvio... Obvio... O sea... Ahí está el error... El error es... Que entiendo que Macri... Lo fue planteando en el último año... Me ganó... Esa discusión... Que es lo mismo que yo plante... Que te plantea que te haga derecho a Cristina... En el 2011... Hay que tener huevos para hacer... Hay que tener huevos para hacer política... Yo no creo que hay cosas que se maquillan... Ramiro... Para mí es que... Por más que se... Que viste... Que la mona se vista de sed... La mona se queda... Por más que Massa amague... Que va a ser una medida... O una reforma liberal... Es insostenible... Es increíble... El mercado puede girar tres días... Bueno... Puede girar cinco días... Total... Comparto... Te vuelvo a ver el PRO... Vos me dijiste que el PRO... Era una fuerza transformadora... ¿Dónde estuvieron las transformaciones... Del 2015 al 2019? No estuvieron... No... Yo creo que un montón de cosas así... Bueno... En comparación al kirchnerismo... Es muy fácil transformarte al kirchnerismo... Pero es para... O sea... Para mí... Faltó más... Yo creo... Faltó más... Que es... Que es un argumento para mí... Que es como un contrafáctico... Que es sin... Con lo que decías de la ciudad... Ahí alguien pone a cabez... El PRO tranquilamente podría no haber hecho nada... Con la goberna de la ciudad... No es que los ciudadanos solo transforman... La política pelea... O sea... Luchar contra... Contra... Algunos sindicatos... Que se impiden la reforma en la educación... Lleva tiempo... Esfuerzo y sacrificio... Es más difícil que solo gritarle... Pero después tienen que cerrar la paritaria... Eso es lo que a mí me cuesta entender... De la solución de política real... Que es lo que yo digo... Cuando veo la libertad avanza... Como diciendo... Está bueno que vos me grites... Y me gires la conversación para otro lado... Sí... Eso... Eso ordena un pedazo de la conversación... Y yo creo que ahí... Hay ahora... Una mayor legitimidad... Para un montón de reforma... Eso me parece que es muy interesante... Pero después cuando vas a la realidad... De tener que arreglar... Se te puede transformar... En un arma de doble filo... Porque después la transformación... No es siempre como uno quiere... De la manera que uno quiere... Y no es que la hace la gente sola... Después tiene que haber alguien sentado ahí... Disputando... Está bien... Pero el tema que ustedes están disputando... Con la coalición sí... Que con el radicalismo... No... Yo estoy disputando... O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y pará ahí... Con una vertiente del PRO... Que tendió para ese lado... No fueron duros... ¿Qué sería esa vertiente del PRO? O sea... ¿Lo yo a un hombre propio? No... Pero no por... Marcos Peña... Mi jefe y amigo... Por eso no pensé el nombre antes... Pero bueno... O sea... El mejor de todos... ¿Qué? El mejor de todos... O sea... Podría ser un tipo con recontra capacidades... Es el tipo más capaz que uno... Está bien... Pero con una ideología confundida... Pero con una ideología confundida... ¿Qué ideología confundida? Tiene que ser más liberal... Pero... O sea... No era... O sea... ¿Cuántos ministerios...? ¿Cuántos ministerios...? ¿Cuántos ministerios...? ¿Cuántos ministerios...? Hay una lectura... Para mí una lectura ahí... No, pero no lo quiero personalizar... Porque no tiene... No, no, pero... No lo quiero personalizar... Porque no tiene que ver Marcos Peña... O sea... Es lo que... El nombre propio muchas veces... Como masa... Cuando nosotros ganamos... Cuando nosotros ganamos en el gobierno... No teníamos... No te digo... Ni un tercio de la Cámara de Diputados... No teníamos un tercio de la Cámara de Diputados... Perfecto... ¿Tenían los proyectos...? Sí... Estaban todos los proyectos... Tardaron... 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 Tardaron mucho... El Ministerio de Economía... No se sabía si había deuda o no... Te digo... Amigo que laburaba en el Ministerio de Hacienda... Te entraba una deuda en marzo... Habías así y decías... ¿Cómo está esto? Responsabilidad... Responsabilidad de presentarse a una elección... Sin tener esa información... Pero... No es que... No es que... Esa elección... Esa elección de la Cámara de Diputados en algún lado... Estaba truchada... ¿Por qué el 11 de diciembre no presentaron las reformas? ¿Sabes cómo se hacen reformas? Sí... El 11 de diciembre... O sea... El 11 de diciembre... Vos no podés estar creando ministerios... Vos el 11 de diciembre venís acá y decís... Acá soy el que más grande la tiene... Porque acabo de ganar una elección... Y me van a putear algunos... Pero te aseguro que la historia... Pero pasó con el DNU... Ramiro... Pasó con el DNU... Presentás jueces a la Corte por DNU... Tenés que recular en chacleta... ¿Por qué me importa? Pero no tenés la idea social... Los jueces de la Corte es un problema de la política... Se necesitaban medidas más drásticas... Medidas más drásticas... ¿Que cuáles eran para vos? Porque vos decís... Sacaste el cepo... Empezaste un camino de descenso de impuestos... Empezaste un camino de... De intentar administrar la cosa... Comerte una inflación más alta capaz... Al principio decías vos... Sí... No comerte todos los pesos del dólar futuro... Y ponerlos en levacs... Hacer un ajuste fiscal... ¿Dónde estuvo el ajuste fiscal? ¿Hubo un ajuste fiscal cuando subieron? No... Porque estuvieron discutiendo... Después de la elección... Un mes entero... O sea... Yo pude haber sido un votante del PRO... Yo pensé que la Fundación Pensarte... Era un ministro de Economía... No sabía que le iban a buscar a la coalición cívica... Me cagaron... Pero el ajuste... Para mí me gusta lo que... O sea... Yo me enojé cuando Macri dijo que el fútbol iba a ser gratis... Después no fue gratis... Entendí que era una estrategia electoral... Me la como... Fue para ganar votos... Son las reglas de la política... Pero... Pero vamos a la reforma... Porque para mí es importante esto también... Me interesa esto... La reforma que uno puede hacer... Es la que la sociedad considera válida... Yo creo que hoy... Un trabajo que trajo mi ley a la política... Es que... Puso una serie de conversaciones en la sociedad... O trajo algo que estaba pasando... La gente caliente con la política... Y eso te genera base de legitimidad... En ese momento no había base de legitimidad... ¿Cómo no había acercado de ganar una elección? Pero para un montón de reformas... Por 0,8 puntos... Ramiro... No teníamos ni 7 gobernadores... Pero tenés que ir y decir... Yo vengo a hacer esto... Si no te dan bola... Date media vuelta y andate... La democracia también permite renunciar... Eso de que la democracia tiene que ser 4 años... Es solamente porque quedamos trastornados... De todo lo que pasó en Argentina... O sea... O hace un plebiscito... Pero no seas... Porque si no te estás haciendo adecuando... Que eso es la casta... Me adecuo un poco para poder mantenerme... Y para poder llegar a terminar el mandato... Esto no es terminar el partido... Esto es... Yo voy, ataco y meto goles... Y si me metieron 10 goles en la canasta... Y renuncio y me voy... Y me retiro... Yo me he ido de partida de Fútbol 5... Porque me metieron 20 goles... Me he vuelto y me voy... No juego más... ¿No lo terminaste? Si no lo tengo que terminar, no lo termino... No... Y pero es así... Y bueno... Esos son... Esto es un escándalo... Esta casi que hay... Nunca falté... Pero si me están metiendo 20 goles... Cambiamos los equipos... Dejémonos joder... O sea... Pero pará... Pero pará... Pero lo que no me estás preguntando... Yo no hago repartidas... Pero pará... Cuando no me estás preguntando... ¿Cuál es mi técnica para jugar al Fútbol 5? ¿Cuál es? Patear siempre al arco... De donde sea... No hay toques... Patear al arco todo el tiempo... Jugársela... No ser cagón... Porque si vas a jugar al fútbol... Para... Totalmente... No fueron bilardistas... Fueron menotti ustedes... No... Pero para mí hay una cosa como... Como de... Hasta te diría una cosa como... Para mí lo haces de gestual... Que después en la realidad... Tenés la responsabilidad... Boludo... Vos te comprometiste como legislador 4 años... Sí... ¿Vas a cumplir tu mandato? No... Espero ganar las elecciones presidenciales... Y tener un cargo más importante... Está bien... Está bien... Si no ganas las elecciones... ¿Está mal? No lo sé... No, no... Está bien... Además estoy viendo si me cambio de distrito... Está bien la expectativa... ¿Está mal? ¿No está mal cambiar el distrito? ¿Está bien o no? Bueno... Depende... Si tenés la legalidad para hacerlo... Sí... Vale... Está bien... Capaz me cambio de distrito... ¿A dónde te gustaría ir? No sé... Tengo que ver... A ver a dónde me conviene por votos... A dónde tengo más chance de ganar... ¿Y vos crees que... Eso es lo que hace el PRO... Eso es lo que hace el PRO... Porque es una fuerza de mayoría... Es transformadora... Bueno... Nosotros somos de mayoría de transformadores... Pero... Vamos a dar mi ejemplo... Yo nací en Carlos Casares... Provincia de Buenos Aires... Viví hasta los 15 años... Y viví los últimos 14 años acá... 13 años acá... Yo puedo presentarme... Por la provincia de Buenos Aires... Si quisieras ser legislador... O gobernador... O lo que quise... O lo mismo por la ciudad... Si quisieras ser intendente de la ciudad... Compañero de bancada de la legislatura tuya... Para que juntos seamos parte de la casta... Te estoy chicaneando... No, no... No, no... La casta... La casta... La casta... La casta... La casta... La casta no es ser... La casta no es ser político... No, no es ilegal... Yo no... Si lo voy a ser yo... Bueno... Lo puedo ser... O sea... No tengas por la espaca... No, no... Que nació en Flore... Vivió en Morón... Nosotros no tenemos... No tenemos ese prejuicio... Ustedes tienen el prejuicio... Ustedes tienen culpa... Nosotros no tenemos culpa... Como hay más inconsciente... O sea... Vos... Vos... Te haces una discusión que se va a la legislatura... ¿Qué opinás de que haya torres de 100 metros en la ciudad de Buenos Aires? ¿A mí? Sí... Pero me molesta... Bueno... A los legisladores de tu espacio político le molesta... Le da vergüenza decir eso... A mí no... Bueno... A vos... Está bien... Lo tengo que decir eso... Está bien... O sea... Es como que... Yo un día... No... Para mí me encantan las torres... Dije... En la legislatura... Mirá lo que está diciendo... Dijo que le gustan las torres en la legislatura... Hay torres... No... Pero no lo puedes decir en la legislatura... Claro... O sea... No... No sé... Como si estuviera diciendo algo malo... Me encanta la torre... O sea... Y si voy a una torre alta... Me saco una foto... Una selfie... Y le subo a redes sociales... O sea... Y ellos hacen lo mismo... Pero hay una culpa... Porque... Están pensando... O sea... ¿Qué es la casta? La casta no es ser político... La casta es querer... Querer... Seguir haciendo política de la misma manera... Sin cambio de resultados... Sabiendo que si... Utilizas las mismas... Soluciones... Las posibles soluciones... Y que no dan resultados... No vas a ningún lado... Eso es la casta... La casta es estar pensando... A ver qué es lo que me toca ahora... Como decís... La casta es ser cagón... Sería como tu definición de casta... Por supuesto... Por supuesto... La casta es ser cagón... Esa es ser casta... Esa es una definición distinta... Igual no me das tres el cagón... Porque ya te dije... Me quedé trompada... Sí... Igual en este caso no... Yo lo que vengo a plantear es... Yo tengo huevos... Hago política porque tengo huevos... Y me las banco todas... Se las tiene que bancar del otro lado también... ¿Crees que los libertarios... O los liberales... Pueden ser aliados... Junto por el cambio de muchas cosas? Porque a veces siento que... Le pegan más a Junto por el cambio... Que al kirchnerismo... Parecen más funciones al kirchnerismo... Que a una opción transformadora... Que para mí es Junto por el cambio... Obviamente vos sabés de dónde hablo yo... Eso... Eso es un... ¿Prejuicio? O sea... Es lógico... Obviedades no digo... ¿Qué cosas? O sea... No tengo que aclarar que el kirchnerismo... Fue lo peor que le pasó en la historia de la Argentina... Desde la vuelta a la democracia... Seguro... Y podríamos discutir para atrás... No tengo que aclararlo... Capaz ustedes tienen dudas de eso... Nosotros no... O sea... Capaz... Los funcionales... Nosotros no somos funcionales... Capaz son funcionales... Son los que tuvieron un gobierno... Que no hicieron lo suficiente... Para que no vuelvan los kirchneristas... O sea... No... Y te vuelvo a repetir... No sé si sos halcón... O sos paloma... Pero o sea... Yo soy... Yo... Corrión sos... Como dijo Macri... Yo me llevo bien con todos los pájaros... No me llevo bien con las ratas... Dijo... Sí... Pero bien que... Bien que está el con últimamente... Eh... Nada... El tema... El tema... El tema... El tema... El tema... El tema... O sea... Vos me decís... Hay un posible acuerdo... De los liberales con... Hay ciertos liberales que están en... Juntos por el cambio... Pero ¿Sabes lo que pasa? Yo veo la mesa... Tiene cuatro patas... No están los liberales... Bueno... República de los Unidos... Ahora está en Ciudad... Y es como una fuerza más liberal... Está en la mesa nacional... Está en la mesa nacional... No lo sé... O tiene más prioridad la coalición cívica... ¿Quién mide más hoy en las encuestas? ¿Carrió? O un candidato liberal... López Murphy... O López Murphy... ¿Quién mide más? No sé... Bueno... Según las últimas elecciones... Tampoco hay que ir... Según las últimas elecciones... López Murphy... Pero parece que no... ¿Cómo vas a aceptar a un liberal... En la mesa de... De discusión? Pero si hay liberales en la mesa de discusión... No... Hay cuatro patas... Coalición cívica... Pro... Peronismo federal... Y... Radicales... Estoy siendo mucho radical... Tengo miedo de brotarme... ¿Por qué sos tan anti-radical? Pues si... Menemista... Y menemismo combate radical... Sí... Fueron de los enemigos... ¿Y tenés amigos radicales? Por supuesto... Tengo amigos de... De todos lados... De todos lados... Y puedes charlar tranquilo... Sí... O sea... No, no, no... No te impide... Escuchame una cosa... Te voy a preguntar otro tema más... ¿Cómo venís hasta acá? Si no lo tienes... Si no lo tienes gracia esto... Si no tenés amigos de otro equipo de fútbol... De otro espacio político... O sea... No tenés manera de chicanear... O sea... No te divertís... Es la parte divertida... Que no... Porque eso yo de afuera diría... Eso es casta... ¿Qué cosa? Pero vos me decís... No, casta es ser cagón... Yo te diría... Casta es como que se juntan el estallo... Y se llevan todo bien... Eso no sería ser casta... No, yo lo voy a hacer mierda... No es que... Son amigos míos... Lo voy a hacer mierda... Igual... Yo voy a jugar al fútbol con mis amigos... Y aunque no haya árbitro... Meto la patada... Y si me tiene que poner la roja... Pues definirnos una roja... Yo pego patadas... Cuando juego al fútbol 5 también... Aparte de patear siempre al arco... Pego patadas... O sea... Esto va terminando... Desafío del fútbol 5... ¿Estás queriendo ir ahí? Si querés por un árbitro... Por un árbitro... Desafío... Coqui... ¿Lo organizamos? Tráeme... 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 Cinco liberales contra cinco pro... Me gusta porque ya no dice más... Juntos por el cambio... Yo pensé a seguir por hoy... No me quiere... No me quiere traer radicales... Porque sabe que termina mal... ¿Está bien si es mixto? Porque ustedes... Ustedes hay un sesguito también... Antifemenino... ¿O no? No tiene tantos cuadros... No me gusta... No me gusta jugar fútbol con mujeres... ¿A vos te quieres jugar fútbol con mujeres? A mí me gusta... Aprendí a... Yo fui a jugar una vez... Y me pareció re aburrido... Te comes un garrón... Pues no... Yo pego patadas... Yo pego patadas... Y no te sabes regular... Y no da pegar una patada a una mina... No... No... Viste el video de esta semana... Partido de fútbol en... No... Es una animalada... El tipo que le pega... Le rompe la cabeza... Estoy a favor de que haya árbitros mujeres... Por ejemplo... Me parece que es algo que está divertido... O sea... Estás a favor de que las mujeres existan en la sociedad... Digamos... Estás aclarándolo por las dudas... Me encantan las mujeres... ¿Cómo vas a estar a favor de eso? Escuchame... ¿Por qué el cambio climático? ¿Por qué el tema? Me encantan en todo sentido... O sea... No, no, no... Me parece como que... Me encanta que un jeropa de... Me encanta que haya dos... Dos géneros... Y que... Y que estén estas discusiones también... De igualdad... Y todo eso... Me parece que es parte del desarrollo humano... ¿Por qué el discurso anticambio climático de mi ley? Siendo que para mí... Hay una cosa ahí como... Que está... No sé... BlackRock... Dice... Che... Hay algo en el mercado que está cambiando... En el mundo... El consumidor... Valora... Todo tipo de... De giro hacia más sustentabilidad... Te la respondo... Te la respondo... Sí... Diciendo... ¿Por qué le dan tanta prioridad... Juntos... Por el cambio... Al cambio climático... No hay otro tema para resolver en la Argentina... No, hay un montón... Bueno, hablemos de esos temas que hay que resolver... ¿Qué es prioridad y no prioridad? No, prioridad... Esa es una verdad... Pero prioridad a cambio climático... En la Argentina no es seguro... Con 60% de pobres no es seguro... O sea... Es como que me cuesta hablar de cambio climático... En Argentina... No, pero... Capaz si viene un suizo... Y sí... Mirá... Te entiendo que son tus problemas... Mis problemas no son el cambio climático... Boludo... Así te puedo decir... Todo queda en segundo plano... No, la pobreza no... La pobreza no... La inseguridad no... Vos decís... Eso y el resto... El resto es un... No es ningún tema que te interesa a nadie... No sé... El cambio climático lo pondría en un plano décimo... No sé... No, no... Tendría que hacer un listado... Pero existe el cambio climático... Cambio climático... Entre verano e invierno... Hay un cambio climático... Pero hay un cambio climático... Hay un calentamiento global... O no hay... O sea... ¿Me querés llegar a la discusión de... ¿Qué es llegar a la discusión de... ¿Qué es la discusión de... ¿Qué es la discusión global? Para, para, para... ¿Me ha llegado a la discusión global? ¿No quiero hablar del tema o sí o no? ¿Sí o no? ¿Existe o no existe? No voy a hablar del tema... Listo... ¿Sabes por qué no voy a hablar del tema? ¿Por qué? Porque es la estrategia que tiene la casta política... Para sacarnos de agenda nosotros... Porque tenemos posturas mucho más duras... Y posturas mucho más libres... Y no posturas tan... Dogmáticas... Dogmáticas o... Políticamente correctas... Que hacen que a veces hablemos... Que no tenemos que hablar... ¿Por qué? Porque la Argentina no corresponde a hablar del tema... Porque yo te... Lo mira esto... Lo mira esto... Un tipo que... Gana... 40.000 pesos por mes... Y ve que estamos hablando... Tipos que hacemos política... El cambio climático... Y dicen... Estos son dos pelotudos... ¿Qué hacen hablando del cambio climático? Sí... O sea... Tenemos un problema mucho más grave en la Argentina... No, no... Obvio, obvio... O sea... Por respeto lo hago también... Pero que te vas a ir cortando... Yo no hablo... Yo no hablo de cambio climático... Cuando me junto con amigos... Cuando hablo de negocios... Es un discurso de la política... El cambio climático... Es para hacer algún programa... De energías verdes... Que seguramente se hallan... Millones de pesos... A crear el ministro... ¿Quién es el ministro de Ambiente? Caban Díez... Perfecto... Juan Caban Díez... Sigamos hablando del cambio climático... ¿Te das cuenta que es política? Démosle algo a Caban Díez... Inventemos un ministerio... ¿Hizo algo Caban Díez en el ministerio de Ambiente? Creo que justo particularmente Caban Díez no hizo nada... Perfecto... No, no... Pero a mí me impresiona... Pobre Rabino... Que lo mandaron al ministro de Ambiente... Lo mataron... Rabino Erdman... Sí, lo mataron el pibe... Es culpa de él... A culpa de haber aceptado... Y hace reír... Lo podemos hacer salvado... Lo mataste... O sea... Mandar un político... Mandar un político al ministerio de Ambiente... En la Argentina es que le hagan su propia tumba... No hablemos... Es una cargada... El tipo mira para todas y dice... Che, pará... Estoy yendo a los barrios... O sea... No tienen cloacas... O sea... No sean vos hipócritas... Mándeme al ministerio de cloacas... Es mucho más lo que el ministerio de cloacas... Que el ministerio de Ambiente... Escucha... Me quedo pensando... Porque ese argumento... Yo me acuerdo en el debate de la ley de matrimonio igualitario... Un argumento del conservadurismo era... Que para mí era un argumento muy antiliberal... Era... Este tema no es prioritario hoy... Siempre hay un tema que es más prioritario... ¿Viste? Y entonces siempre... No... En ese momento era más prioritario... La economía y la inflación... Siguen los dos mismos problemas... Pero ahora... Dos personas del mismo sexo se pueden casar... Siendo como que es... El procrastinar es como el argumento también de... O sea... Entonces el cambio climático... El problema es que los conservadores... Están en contra del cambio climático sería... No... Yo estoy diciendo que tu respuesta... A veces me suena como... Me estás haciendo el juego... De deviármela para otro lado... Totalmente... Oye... De deviármela para otro lado... Pero no... Te estamos en un juego... Te la debío... Bueno... Espera... Espera... Que lo dije... Te digo... Te estoy hablando de otro tema... Porque me parece que no te voy a hablar de ese tema... Bien... Te lo tomo... Te lo tomo... O sea... Espera... Era una locura... Era una locura... O sea... Si quieres hablamos de matrimonio... Que tampoco me parece un tema que tengamos que hablar... Yo estoy en contra del matrimonio... Igualitario estoy en contra... ¿Del matrimonio igualitario? Y del matrimonio entre personas de diferente género también... ¿Del matrimonio como institución? Sí... No, no, no... La forma como está constituido... ¿Qué tiene que haber? Andá a un escribano público... Armar una sociedad anónima... Si tanto tenés intereses en hacer cuentas comunes... ¿Tendrían que existir los escribanos? Una buena pregunta... Con el blockchain creo que no... Son a quedar... O sea... Pero bueno... Es una forma de... De ordenar un poco las cosas... Que nos cargamos los escribanos... No que mi querido amigo y escribano me va... Me va después a castigar... Siempre que firmo un papel le digo... Loco... Escuchamos que se les termina la joda con blockchain... No hay vuelta atrás con esto... Si son argentinos algún curro van a encontrar... Van a seguir sosteniendo... De la capacidad de los argentinos... Siempre encontrar un curro para sostenerme... Pero volví para atrás... Puedo decir que el matrimonio como institución... Entonces debería ser un acuerdo de... Así de simple... Sí, filosofía para ti... Disolución y simple... Yo termino como Javier con el tema de la venta de órganos... Estoy filosofando, jugando un poco... Me chupo un huevo el matrimonio... No me parece tan importante... No estoy casado... No me quiero casar... Y si alguien se casa que me invita al casamiento... Que voy a la fiesta y me cago de risa... O sea no... No está en mi agenda el matrimonio... No me importa el matrimonio... No me es un tema... Te lo estoy diciendo... En base a lo que es el matrimonio igualitario... O sea como... Como institución estás en contra... Para decirte me ha... O sea... Para dejarte en claro que... Estoy mucho más allá de los conservadores... No, no... Estás en contra de la institución de matrimonios... Pero te parece bien que personas mismas... Estás en contra de la institución de matrimonios... Como está establecida... Si alguien se quiere casar en una playa... Y si alguien se quiere casar con el Estado... Que también se casen con el Estado... El tema que no te recomiendo... Es una boludez... Pero pará... Me parece una boludez casarse a través del Estado... Pero te parece bien... Que personas del mismo sexo... Elijan vivir la vida juntos... Y les vean feliz... No, no, no... No hay ni lugar al debate... Perfecto... Listo... O sea no, no... No, no... Para sacarle la duda... Porque lo está dejando sobrevolar... Pero no... Contra la institución... Totalmente de acuerdo... O sea no... No, no, no... No tuve experiencias... Homosexuales... O sea de estar con una persona del mismo sexo... Es algo que me falta en la vida... Tal vez en algún momento lo haré... ¿Lo probarías? Por supuesto que lo probaría... ¿Por qué no lo probaría? Y bueno... Ahí tienes el título de... Si alguno se quiere proponer... Lo que pasa es que no me gustan... O sea no es mi culpa... O sea... Te digo como un limitante que lo tengo yo... Yo tengo un limitante... No tengo un limitante... Por cuestiones... Capaz culturales de educación... No me gustan los hombres... No, está bien, está bien... O sea no, no... Es un limitante... Es un limitante mío eh... Te lo estoy llevando a ese extremo... Para que digas a mí... Veá... Si pienso así... Se me va a importar el matrimonio igualitario... Que... Que... O sea creo que no... Que... Tendría que ser mucho más extenso el matrimonio... Que el matrimonio igualitario... Se quedaron cortos... Escuchame... Te voy a hacer un par de puntos más... Ya cerramos como una hora y diez... Yo entiendo ser muy respetuoso... Con el tiempo de los invitados... Te quiero preguntar... ¿Cómo enseñás vos que explicás muy fácil... Educación financiera... El concepto de deuda? Que a mí... Viste... Creo que el kirchnerismo envenenó... La palabra deuda... La deuda... La deuda es... Una herramienta... Es como estar en contra del micrófono este... Que estamos usando para hablar... Totalmente... Me gusta como lo estás planteando... Porque ya entiendo la pregunta... Hacia dónde va... Lamentablemente... Vos tenés una... Una deuda mala y una deuda buena... La deuda mala es cuando vos... Utilizás... La tarjeta de crédito... Para ir a comprarte comida... La deuda buena es cuando sacas un crédito hipotecario... Para comprarte una casa... Perfecto... Lo mismo pasa con las cuestiones del Estado... Una más es en inversión... Y la otra más bien es en bien de consumo... ¿Cuál es el ideal? Siempre el ideal es ganar más plata... Cuenta corriente... Tener un super hábit... De ganar más plata y gastar menos... Tanto en la vida personal como en el Estado... Y no tener que recurrir... Ni para comprarte una casa... Sin tener la necesidad de sacar un crédito hipotecario... Porque te sobra la plata... Lamentablemente la historia... De los individuos no es así... La mayoría no pueden... Entonces... Recurren a este tipo de instrumentos... Lo mismo pasa con las empresas... Si no existiría la deuda... Las empresas no podrían crecer... Porque no tendrían manera de financiarse... Exactamente... Entonces ahí es donde articula... Ahí es donde articula el mercado de capitales... Este famoso mercado que para los zurdos... Gente de izquierda... Es especulador... Que es gente que especula con que alguien absorbe deuda... Para hacer crecer su emprendimiento... Desarrollo, empresa, lo que sea... Eso es deuda buena... O sea... Y en el mercado de capitales... Nadie le presta plata a una empresa... Que está usando la plata para pagar los sueldos... Que es lo que pasa en Argentina con el Estado... Te cubre la deuda... El déficit fiscal que tenés... Y no crees que... Mi sensación es que hay un porcentaje de la sociedad... Que no entiende la idea... Y que no va a haber forma de cambiarlo... De la Universidad Lucas Artorio... Que en el stream... El problema de Argentina no es el déficit fiscal... No es la emisión monetaria... Son las ideas... Que habilitan que eso sea normal... Que eso sea tenido en cuenta... Como una opción viable de política pública... Que emitir... No pasa nada... Es como una opción que tenés a mano... El problema es cultural... No es de política pública... La política pública viene después... Bueno, también... Pero es cultural... De la sociedad en general... O es cultural de la dirigencia política... Y ahí empieza el concepto de casta... ¿Quién es el que absorbió eso como natural? La dirigencia política... Yo creo que la sociedad... Naturaliza... No entiende nada... Naturaliza que todo esté subsidiado... El tipo... Pero Ramiro... La sociedad no quería fútbol para todos gratis... Sí... No quiere pasajes subsidiados... Sí... Está bien... Lo que sí... Está bien... Exacto... Tenés razón en eso... Justo lo... Lo hablé el otro día... En una reunión... Y es verdad eso... Que caemos en la trampa de pensar que... El fútbol es gratis... Pero qué pasa... Gracias a que hay... Unos loquitos que vienen y hablan de casta... La gente ahora tiene mucho más conocimiento... Y dice... Che... Esperá que esto no era así... Estos tipos me están cagando... Pero la dirigencia política sí lo sabía... La sociedad capaz no lo sabía... Pensaba que el fútbol era gratis... Pensaba que no es más gratis... ¿Por qué? Porque vinimos y lo gritamos... No nos quedamos callados... Dijimos... Che... Mirá que te están cagando... Mirá que... En julio del 2019... Cuando este espacio político prometió el fútbol gratis... No era gratis... Yo me agarré la cabeza ese día... Dije... No Mauricio... Vos crees que se puede... Vos vea boca Mauricio... Que necesitamos ganar más campeonatos... Vos crees... Vos sos hincha boca... Sí... Vos crees que se puede aprender del distinto... De... De... Porque... Para mí atacar... Vos sos claro en lo que pensás... Hay algo para aprender del kirchnerismo... Hay algo para aprender del que piensa distinto... De Grabois... De la economía popular... Hay algo para aprender de otros modelos... Depende... Depende... Eh... Si son cuestiones que están tan erradas... No... Yo tengo algo para aprender... De un tipo que... Va... Por estaciones de servicios... Y kioscos... Y comercios... Y va robando con una pistola... Sí... Tengo para aprender nada más que no tengo que hacer eso... Porque está mal... O sea... Se aprende del que hace las cosas bien... No del que hace las cosas mal... Que voy a aprender del kirchnerismo... Que hizo todo mal... O sea... No... No... Me cuesta... Me cuesta... Me cuesta pensar... Algo bueno que hizo el kirchnerismo... En una época... Hacía ese ejercicio... Yendo a donde planteás vos... Sí... Que es una de las cuestiones que yo pensaba... Que se podían... Que eran los consensos... Entender al otro... Sentarse en una mesa... Que es el problema de la casta... Tratar de... De tener esa complicidad con el otro... Y me acuerdo que decía... Lo de la Corte Suprema... Que habían hecho una corte bastante... Ajena... Sí... Ajena a ellos... No con referentes... Fue lo único... Lo único que más o menos te digo... Que el kirchnerismo te puedo decir... Hizo bien... Claro... No hizo nada bien... No hay una sola política del kirchnerismo... Yo te puedo decir... Esto estuvo bien... Y... Pero vos decías... Me retrotraigo la conversada de tus hermanos... Vos decías... Con tus hermanos te lleva bien... Yo creo que hay algo... Como si querés pensar algo más amplio... Como la idea de ciudadanía... Vos son todos liberales... Si te diré una mano suena... No... Pero piensan todos igual... Pero es un ideal totalitario... Más que antiridural... Porque... En la ciudadanía... Vos en general... Totalitario... Totalitario... Sería que todos pensemos igual... Eso no pasa en ningún lado... Eso pasa en el solo... Lo que pasa es que después estamos... Los liberales y los super liberales... Los liberales y los libertarios... Los libertarios... Pero para que la discusión que tenemos entre liberales y libertarios... Liberales clásicos... Dice que no te pregunté... Te cuidé y no te pregunté... Por la interna de la libertad avanza... Me estás dando tiempo... Para que te pregunte por la interna... Te digo... O sea... No... Vivir la interna... Yo creo que la interna... No es casta... La interna... La interna de la libertad avanza... No... Es del ser humano tener una interna... Y diferencias... La interna de la libertad avanza... Sí... Se va a terminar de definir... Cuando junto por el cambio se defina... Vos me preguntaste... Sí... La libertad avanza... ¿Se puede sumar a justos por el cambio? Yo te pregunto... ¿A quién preferís? ¿No están invitando a sumarnos a la libertad avanza? Podemos hacer un espacio político en el medio si querés... Pero sin radicales... ¿Quién preferís? ¿Aliado con la libertad avanza? ¿Los liberales? Extremistas si querés llamarlo... Porque hay liberales que parecen que son menos que nosotros... Pero... Piensan muy similar... ¿O...? No tiene... No tiene... No tiene... Milei... No lo voy a atender... Me cansó... Ya me cansó Milei... No, era Kikuchi en serio... Pero no quería... ¿Pero qué decís? ¿Prefieres un acuerdo entre no sé qué...? Era Kikuchi... Si atendíamos... No, era Kikuchi y no la tenía el teléfono... La pregunta es... No sé si te pasa preguntas... ¿Preguntas? Es una charla... Es una charla... Un desafío te hago... Es más... No te obligo a responder... Te digo... Mirá la cámara... Sacate la mano de la cara... Y tratá de que no se te vea en la cara... ¿Quién preferís? ¿Radicales? ¿O la libertad avanza? Radicales... No, boludo... Dijiste que era liberal... ¿Te dolió? Dijiste que era liberal... Yo me ordeno en función... No lo puedo creer... No... Yo vine a negociar acá... Una alianza ganadora... Miren, tres puntos... ¿No eran mayoritarios ustedes? ¿No eran transformistas? Sí, reformistas... Pero vos me crees... No, porque para mí esa es la trampa... La que mucha gente quiere caer... Es romper el vehículo que funciona... Que junto por el cambio... No funcionó... Funciona... Transforma la realidad... En miles de distritos en todo el país... No, los cagaron... Los convirtieron... Intendentes en todo el país... Gobernadores en todo el país... Junto por el cambio... Es el radicalismo puro... Les ganaron... Los chuparon... Los absorbieron... Ya te respondí... Te dolió... Te dolió... Hay un liberal... Franco Piso... Que analiza... Comunicación no verbal... Estuve el otro día con él... Quiero que analices... Quiero que analices... Tu mirada... Pues dijiste... Radicales hiciste... Y bajaste la cabeza... No dijiste... Yo hubiera dicho... Liberales... Mirando de frente a la cámara... Lo tengo invitado... Lo tengo invitado... Franco Piso... A... Por Instagram... A... A... Analizar... Algo en vivo... Vamos a analizar esto en vivo con él... Analizá cómo bajaste la cabeza... Y no fuiste... O sea... No fuiste contundente... Bajaste la cabeza... Yo te digo que... O no sos liberal capaz... Para mí... Ustedes quieren romper el único vehículo que funciona... Que es Junto por el Cambio... No, no... No lo digo así... No, yo quiero romper... Yo quiero romper el radicalismo... No tengas dudas... Quiero romper Junto por el Cambio... Labura para romper Junto por el Cambio... No, no... Quiero que más gente se sume al liberalismo... Si después vemos... Se llama la libertad pro... O sea... Después lo vemos eso... Pero dejemos de fuera a los radicales... Me quedó la idea de ciudadanía picando... Porque no la cerramos con esto... Yo te decía... Vos me decías... Con mis hermanos me llevo bien... Yo creo que en ciudadanía... Y después vas a... Ahí puedes meter... El tema ambiental... Puedes meter otros temas... Que es... Las sociedades se ordenan de alguna forma... Para tolerar vivir en la sociedad... Como se ordena un consorcio... Yo tengo agarramiento de consorcio... Mañana... A las 7 de la tarde... Son buenísimas... Bueno... Y vos ahí tenés... Eso es más divertida que la legislatura... Tenés todo... Yo justo con mi vecino me llevo con todo bien... Pero... Como vos con tu familia... Pero podría pasar que no... Y las instituciones... Lo que hace... Es terminar intentando ordenar... El quilombo... Que es vivir en sociedad... Mi sensación es que... Hay una idea... Hay un problema en la Argentina... Que para mí se perdió la idea de ciudadanía... De cómo se conversa en público... De cómo se intenta llegar a una solución... Porque naturalmente va a haber una diferencia... En todo hay... Si yo prendo la música fuerte... Mi vecino me va a decir... Bajala... Ponele que yo soy un tipo moderado... Le va a decir... Bueno... Disculpa loco... La voy a bajar un poquito... O... Che... Hoy es mi cumpleaños... Bancame en una... No te voy a hacer una fiesta todos los días... Sí... Esa es la idea... ¿De vuelta a Kikuchi o Milay? ¿Quién era? Mauricio... Ah... Ahora estás... ¿Quiere romper Mauricio? ¿Quiere romper Mauricio? El teléfono de Marcos... Falta que llame Marcos... Llamo a Marcos y... Cagamos todo... Vuelve Marcos Peña liberal... Imaginate... Queremos que se arma... Ciudadanía... Volví a ese punto... Sí... Ciudadanía... Me parece que hay una idea... Atrás de eso... Por lo menos que yo intento... Laburar... Que por eso... Este programa de conversación en Twitch... A mí yo te invito... No para putearme con vos... Te invito porque me interesa escuchar... Lo que pensás vos... Sí... Y en ese... Desde ese lugar... Intentar generar esa conciencia... Che... Va a haber gente distinta... Loco... O sea... El kirchnerismo representa un tercio de la sociedad... Que piensa que... Ganar plata está mal... Que piensa que... El mundo es una amenaza... Que piensa que... Bueno... Un montón de cosas... Que ya sabemos que es lo que piensa... Un porcentaje de la dirigencia kirchnerista... Yo creo que hay bastante kirchnerismo... Que no necesariamente piensan así... De hecho a mí en mis redes... Me siguen kirchneristas... Cada tanto me pasa... Fui a ver el plan de la mariposa hace poco... Y me toca el ombro flaco... Y me dice... Yo milito en el campo en el derecho... Me gusta lo que haces... Yo dije... ¿Quién hubiese dicho? Pero pasa... Entonces... Yo creo que hay un concepto ahí de... La tolerancia esta... Que es vivir en democracia... La definición mínima de la democracia es... El que pierde entiende... Que este juego es un juego iterado... Y en la próxima me puede tocar... Ganar... Y en la próxima me puede tocar perder... Esa convivencia... ¿Pues qué es ganar o perder? ¿Una elección? ¿Una elección es ganar o perder una elección? Sí, más bien... No, para mí no ganar o perder... Para mí ganar o perder no es una elección... Es un partido de fútbol... Y ahí me hago el... Y me voy y no termino el partido... Bueno, pero que... Para mí... Para mí ganar... Ganar o perder... Es tratar de lograr lo que uno quiere... Sí... Y que se lleve a cabo... Como aquí te voy... Transformador... Que fue lo que le faltó... Ajunto por el cambio... Porque para mí fueron demasiado radicales... Bueno, me quedó claro... Te voy a hacer la última pregunta... Y después si me quieres preguntar algo... Puedes cerrar con lo que quieras... A todos los invitados le pregunto lo mismo... ¿Qué pensás del futuro? Respóndeme lo que quieras... El futuro... Yo te pregunto del futuro... Me agarraste en mi... Podríamos hacer una hora más de todo eso... Es mi... Mi gran hobby... Mi gran... Estás bastante en cripto... Estás bastante en un montón de cosas... Fuera de eso... Me... O sea... No puedo mirar mi ropa... Me pongo nervioso... Me agarras mucha ansiedad... Amo el futuro... Es buenísimo... Esto es el futuro también... Sos aceleracionista... No... Se gusta que venga allá... Para mí ya estoy viviendo el futuro... Soy muy melancólico... De mi vida... Porque... No puedo creer lo que estoy viviendo... No puedo creer que estemos haciendo esto ahora acá... O sea... Me amo... Amo la tecnología... Que... O sea... Me acuerdo que cuando era chico tenía el ICQ... Que era de 19, 41, 2, 3, 3, 0... El número de ICQ... Y yo decía... La puta madre... No me quiero ir de mi casa... Porque amo estar conectado... O sea... Me puse Velocom... Que era el de la antena... ¿Viste? Porque no había Fiver... No llevaba Fiver... Era mi casa... Y decía... Wow... Esto es estar conectado lo más... Pero no me quiero ir de mi casa... Porque no tenía esto... Y me estoy hablando... A principios de este siglo... ¿Cómo puede ser que... Tenga tanta ansiedad por estar conectado? Simbolizando el internet como el futuro... Sí... Yo veo las cosas que hay... Digo... Esto es una locura... Es hermoso... Vamos por la vida eterna... A veces... Yo veo todo... O sea... Estoy esperando... Estoy esperando los autos... O sea... Me aburren las discusiones que hay en la política... A veces... ¿Uber es legal o no es legal? ¿Qué Uber es legal? Van a tener autos sin chofer... Y o sea... Y no vamos a tener Uber... Uber conductores... Sí, sí, va a ser automático... Va a ser automático... Y ya está... Eso es ahora... Hay una diferencia entre un montón de gente hoy... A mi papá... A mi papá... A mi papá estuvo a punto de morirse el último mes... Loco... Le salvó la vida a la ciencia... Sí... Mi papá tenía que estar... Estado muerto... Hace 20 años... Hace 50... Sí, sí, sí... Creció la expectativa de vida... Sí, sí, sí... O sea... Y eso fue gracias... Eso fue gracias al capitalismo... Fue gracias al capitalismo... Que el capitalismo está basado... Una máquina transformada... En ideas liberales... Sí, sí... O sea... Y estamos viviendo el futuro... Sí, son ideas liberales... Con algunos mecanismos institucionales... Sí, viene... Totalmente... Que es lo que lo hizo... Viene un futuro mucho más próspero... Un futuro mucho mejor... Esa para mí es la diferencia central... Entre la gente... Que yo creo que hay una parte de la mentalidad argentina... Que es negativa... O de la conversación cultural argentina... Que es en contra del cambio... Y en un país... Que está tan mal como el nuestro... El status quo... Es sinónimo de... De decadencia... Jorge Drexler tiene una canción muy buena... Que dice... Estar vivos es estar en movimiento... Muy bueno... Entonces... Hay una cosa del cambio constante... Que para mí... Como sociedad... Uno tiene que ser más antifrágil... Más resiliente... Más... Animarsele a la realidad que viene... Bueno... El concepto de casta... Cuando empezamos a construirlo... Y tuvimos nuestras discusiones filosóficas... Que le faltaron a otros espacios políticos... En su debido momento... Fue... ¿Qué es la casta? Y es el status quo... Y que es todo lo contrario... Que representa el capitalismo... Que es... Todo el tiempo adaptándote... Sí... Capaz... Dentro de dos años no estás haciendo esto... Porque la tecnología es otra... Murió... Murió... Y estamos haciendo... Tendré que votar a lo que se venga... Me sale en meta... No me sale el hombre... En realidad virtual... En realidad virtual... En el metaverso... En el metaverso... Estamos haciendo en el metaverso esto... Sí... Eh... Y... No sé... Y puedo tener mi experiencia homosexual en metaverso yo... Que capaz en la vida real... Capaz en la vida real no me animé... Yo lo que sé... Te lo llevo a esa realidad... Porque pueden pasar esas cosas... Sí... Y la política está estancada en un estatus cubo... Que dice... Bueno veamos cómo nos mantenemos... Porque dentro de dos años hay elecciones... O sea... Capaz hay que cambiar eso también... Tiene que haber elecciones a presidente cada cuatro años... Y dos años... Porque capaz estamos todo el tiempo pensando en la próxima elección... Y yo también caigo en eso... Yo también estoy haciendo política... Y estoy más preocupado de cómo voy a hacer... Que ahí es donde se generan las internas... Cómo voy a hacer la próxima elección... De cómo transformar esto... Pero las instituciones... De alguna manera... Tienen ese rol... Que para mí hoy... Van a una velocidad muy lenta... Ridículamente lenta... Pero por otro lado... También son como ese colchón social... Que asegura una cierta estabilidad... Es como esa tensión todo el tiempo... Viste el Leviatán... O sea... El Estado toma un montón de... Un montón de... Atribuciones individuales... Porque dice... Para proteger a los individuos... A los individuos... Pero las instituciones no están solamente asociadas al Estado... El tema es que uno... Quien piensa la institución... Y empieza el Congreso Nacional... El Banco Central... La Casa Rosada... Hasta te imaginas edificios... Si yo digo instituciones... Y la institución es algo que... Está de otro lado... La institución no es una empresa... La institución es Google... La institución es Amazon... La institución es... No sé... Pampa Energía... ¿Se entiende? Es Techin... Techin es una institución... Pero no porque tiene muchos años... Mercados Libres de Instituciones... Tiene menos años... Tendrá 20 años... Son instituciones... Hoy la gente se está más representada... Por empresas que... Por organismos estatales... Sí, sí... O sea... Y son instituciones... ¿Por qué? Tiene que pasar todo por el Estado... ¿Por qué estamos definiendo? El tipo de cambio lo define... El banquero de turno... ¿Quién es el tipo de cambio de turno? El tipo de cambio lo defino yo... Cuando quiero comprar y vender... El otro país ve mucho al Estado... Ve mucho al Estado... Y que las instituciones pasan... Demasiado... Las instituciones están frágiles... No sé si están tan frágiles las instituciones... Privadas... Están las estatales... Que debilitan a las privadas... Sí, sí... O sea... Por eso lo que hay que hacer capaz... Es hacer desaparecer... Instituciones que no... No se comportan como instituciones... Como el Banco Central... Pero cuál... Pero eso es... Ahí me parece... Desafiar la realidad mundial... ¿Por qué? Te ponés medio quinerista... ¿Por qué? Que quieren reinventar el mundo... ¿Te gusta Europa? ¿Te gusta Europa? ¿Qué país del mundo no tiene Banco Central? La mayoría de los de Europa... Sí, porque hay uno... Ah, bueno... Para, para, para... ¿Qué vas a hacer? Para, para, para... O sea... Eliminar el Banco Central... Eliminar el Banco Central Argentina... Como primer paso... En Europa hay bancos... España tiene un banco... Está bien, pero lo hicieron... En Francia tiene un banco... En una zona común... Ah, bueno, está bien... ¿Pues si acordamos una zona común... No, no, no... Yo no quiero estar con Brasil... No me parece un país digno de hacerme socio... Hay países mejores... ¿Por proteccionista? No, no... Te estoy llevando el debate a decir... O sea... No hay que copiar el modelo de Europa... No podemos ser creativos... No sé... Dolaricemos... Pero... Porque cuando vos dolarizás... No estás dolarizando... Vos estás ediciendo la verdad con monedas... Te gusta Brasil... Tiene reales... Te gusta Europa... Tiene euros... Pero en Europa... En Europa... Estamos de acuerdo... Que los países de Europa... No tienen banco central... Realizar... Decís vos... En vez de dolarizar... Realizar... Y aparte... O sea... Vos mismo... Vos mismo me decís que... El mundo de cripto te gusta... Que invertís en cripto... Todo... Estás... Yendo a lo que estamos planteando nosotros... No, es distinto... ¿Cómo distinto? Porque si dolarizás... Te sacás una mano... Que la política monetaria... Te queda solo lo fiscal... Y no tenés forma de volantear... Con política monetaria... Dismedido sea... Porque te hiciste la política monetaria... ¿Quién dijo que la política monetaria es buena? Es una mierda la política monetaria... La mayoría de los países del mundo la usan... Está mal que la usen... Bueno... Pero a la mayoría le va bien... Bueno... No, no, no... No, no... No, no... Al mundo le va bien... Bueno... ¿Qué pasaría si no estaría... Vamos al contrafáctico... ¿Qué pasaría si no habría política monetaria? ¿Quién tiene semejante poder de determinar... A cuánto pones la tasa de interés? ¿De quién sos vos? Reserva Federal para encima de la tasa de interés... Bueno, es una máquina de coordinar también, ¿no? ¿Y quién tiene que coordinar? Yo no soy tarado para coordinar mi vida... Ahí empieza el concepto libertario... Sí, sí... Que capaz parece... Capaz parece extremista en Argentina... Se plantea desde este punto de vista... Y tenemos que llevarlo a sacar el Banco Central... ¿Por de dónde venimos? Capaz en Estados Unidos no están planteando lo del Banco Central... En Estados Unidos están diciendo... Nos van a hacer desaparecer el propio mercado... Acá lo estamos planteando desde la política... En Estados Unidos no hay un... El Partido Republicado Trump no está diciendo... Che, vamos contra la Fed... Porque funciona un poco mejor que acá... Pero lo que dice la Fed... Es... Che, ¿qué hacemos con las criptos? Te encuentras lo que está pasando, ¿no? Por suerte que cayó Luna... Sí, sí, sí... Porque la pega una Stablecoin... Y olvídate... No tenemos un problema monetario... Por fracaso de la política monetaria... Pasaste de un fracaso de política fiscal... Porque cómo van a hacer para cobrarte impuestos... Lo van a tener que pagar en Stablecoin... Ojo... Ojo a los bancos centrales... Que capaz son... Los propulsores... De que terminen desapareciendo los estados... Porque son... La institución que peor funciona... Porque es la más discrecional de todas... Es más discrecional que la política fiscal... Ramiro Marra... Señoras y señores... Pasó por acá... ¿Algo más que te gustaría decir? ¿Te divertiste más que con Ofelia? ¿Alguna otra cosa que me divertiste más que con Ofelia? Son distintas... Yo nunca debatí con Ofelia... Nunca debatí... ¿Nunca te lo acusaste en la legislatura? Sí, sí... La saludé... Hola, ¿cómo estás? Buena onda... Sí, nos peleamos mucho por Twitter... Son dos personas... Para mí, mi sensación de haberlos tenido los dos en todas casas... Es que son dos personas razonables... Se podrían sentar a conversar... No, no... No es razonable... No me dajes que Ofelia es razonable... Sí, boludo... O para, para... Puede ser buena gente... O sea... Sí, buena gente... Puedes sentarte a hablar y todo... Pero razonable no... Porque tienes ideas equivocadas... Hay que ayudarla a que... Si tiene la capacidad de tener un diálogo y todo... Hay que llegar al camino correcto... Mirá... La mayoría de las personas empiezan de joven siendo socialistas... Y terminan siendo liberales... Yo creo que Ofelia va a terminar siendo liberal... Si es una persona inteligente... En 10 años... Este recorte... Bueno... Dirá la verdad o no... Lo loco que yo pienso... Esto va a quedar para toda la vida... Esto no va a perseguir... Esto que dijimos no va a perseguir... Hasta el fin de los días... Porque esta es la vida eterna... De acá va a venir la inteligencia artificial... Va a sacar las boludas... Por eso yo soy lo más genuino que sea posible... Porque siento que me van a resucitar... Dentro de 500 años... Con todos los videos boludos que subí... Este era Ramiro Marra... Entonces yo creo que hago esto... Y esto que me va a dar el futuro... Yo soy muy obsesivo con eso... Y quiero dejar muchos contenidos... Para que me resuciten... Y a veces digo... Uy... Pero pará... O sea... Hay cosas que no estoy diciendo... O sea... ¿Se entiende? Porque nunca lloré en cámara... Por ejemplo... Yo a veces lloro... Entonces ya no... Te falta eso... Ya me falta la parte más... Más débil... Te voy a mostrar más débil... Hice un par de viditos... Hice un par de viditos... Depre así pero... Vamos a tener cebolla... Hay que hacer mucho video... Mucho contenido... Para resucitar... Gracias a todos los que se aprendieron... Y a los que nos van a ver... Nos avise así... Medio como... ¿Te la bancás así o no? Coreano... ¿Te la bancás así o no? No me interesa... Que cada uno haga lo que quiera hacer... Ah... Yo gorila... Esa parte no la tenía... No, no soy gorila... Para nada... De hecho... De hecho no soy gorila... Pero tampoco me quiero subir a ninguna... Yo no soy gorila... A mí me gusta... A mí me gusta... Mi identidad... Yo soy... Mi espacio... Liberal... Liberal y popular... Es un buen concepto... Gracias Ramiro Marra... Gracias... Gracias al equipo que vino acá también atrás... A toda la gente que se vio en el chat... Y a los que nos van a ver en YouTube... Nos vemos la próxima... Que es el jueves que viene... Ya les voy a contar quién viene...